Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la primera parte del capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro. En nuestro programa anterior, no logramos finalizar nuestro estudio en esta sección. Aquí estamos observando las herejías que vienen por medio de los falsos maestros, herejías que son introducidas en la iglesia por medio de ellos. Pedro está describiendo aquí a estos falsos maestros. Él presenta ahora tres ejemplos tomados del pasado cuando se había introducido herejías, cuando se había presentado falsas enseñanzas, y la gente se había apartado de Dios. Estas eran personas religiosas. Nunca ha existido una época cuando el hombre no haya sido religioso. Sería algo sumamente difícil al encontrar a muchas personas que no sean religiosas, pero aquí tenemos tres ejemplos, dados como advertencias, de que Dios sí juzga. En el versículo tres leemos, Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, palabras plásticas, palabras que son sencillamente moldeadas, moldeadas para que caigan bien a las personas a las cuales están dirigidas. Hablan de una manera a cierta clase de gente y de otra manera diferente, a otra clase de gente. Desafortunadamente existen ministros que actúan de esa misma manera en el presente. Por ejemplo, hay algunos que pueden presentar un mensaje bien fundamental en una iglesia fundamental, pero cuando les toca hablar ante un grupo liberal son tan liberales como los demás. Son predicadores plásticos. Uno los puede verter en cualquier molde y salir con cualquier cosa. Ahora el plástico es muy bueno, pero uno aprende con el tiempo que tiene que cuidarlo de manera especial. Es fácil hacerle cambiar de forma, especialmente cuando uno pone algo caliente dentro de una botella de plástico. También es un poco frágil, y si uno lo golpea, su contenido puede derramarse por todas partes. Así es que tenemos esa palabra usada en este versículo. Ahora Pedro dice también, harán mercadería de vosotros. Es decir, ellos están haciendo esto por dinero, y esa es la razón por la cual nosotros rechazamos toda clase de promoción publicitaria. Constantemente llegan a nuestras oficinas cantidades de cartas que sin necesidad de abrir se puede reconocer como de organizaciones que están solicitando dinero para esto o para aquello. Ahora esas cartas van a parar, por lo menos en nuestro caso, a la basura directamente. Aunque uno no contribuya con ellos, siguen enviando sus cartas. ¿Y sabe por qué lo hacen, amigo oyente? Bueno, porque quieren hacer mercadería con nosotros. Porque uno debería solicitar ayuda de las personas que están interesadas en cierta clase de trabajo, y esa es la razón por la cual decimos que si es una organización misionera, pues usted debe estar interesado en esa organización misionera. Hay muchas organizaciones misioneras muy buenas, y también debemos agregar que hay programas radiales muy buenos, pero lamentablemente hay otros que no son otra cosa sino promoción publicitaria. Lo que estamos tratando de resaltar aquí, amigo oyente, es que una de las cosas que señalan a un falso maestro es que éste es un gran promotor de sí mismo. Esta clase de persona no está interesada en presentarle la palabra de Dios, ni tampoco está interesada en ayudarle, sino que está tratando de sacarle algo, tratando de hacer mercadería con usted. Esa persona está tratando o está buscando tener algún beneficio personal a cuenta suya. Ahora notemos lo que sigue diciendo Pedro aquí en el versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Esto ha sido algo que ha perturbado a muchos, inclusive aquellos mencionados en la Biblia. David se sentía perturbado porque él pensaba que los impíos estaban saliéndose con la suya. Y luego él dice, «Fui al templo». ¿Y qué aprendió allí? Todo lo que David aprendió allí es que Dios está en control de las cosas, y que él arreglaría las cuentas con ellos. Lo mismo se puede decir del apóstol Pablo. Él fue maltratado una y otra vez, y a él no le gustaba eso. Él no permitió que los filipenses lo sacaran de noche de la cárcel para que se fuera de la ciudad. Él era un ciudadano romano y los obligó a hacer las cosas correctamente. Pero Pablo dijo, «No os venguéis vosotros mismos». ¿Por qué? Porque debemos entregar estas cosas a Dios, y en el momento en que usted, amigo oyente, trata de tomar la venganza en sus propias manos, está usurpando el lugar de Dios porque Dios dice, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Si usted toma esto en sus propias manos, se está apartando del camino de la fe. Amigo oyente, cuando usted anda por fe, no quiere decir que tiene que ser una persona tímida a la cual todos tratan como quieren y lo empujan de un lado para otro, sino que quiere decir esto, «Bien, hermano, tú me has hecho esto, me has tratado mal, ahora yo te voy a poner en las manos del Señor». Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo catorce, él dijo, «Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos». El Señor se encargará de él, yo se lo he entregado a él en sus manos. Debemos recordar lo que el Señor mismo dice, amigo oyente, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Dios se va a encargar de estos falsos maestros algún día. En cierta ocasión murió un predicador que era bastante liberal. Una persona al enterarse de esto dijo, «Bueno, él está mucho mejor ahora que cuando estaba en este mundo». Pero la verdad, amigo oyente, es que así no es la cosa. Nosotros no quisiéramos pasar a la presencia de Dios y tener que rendir cuentas de este programa radial. Dios nos puede decir, «Ustedes llegaron a un pasaje de las Escrituras que decía esto y aquello, pero trataron de suavizar la cosa porque tenían temor de ser criticados y no presentaron esa enseñanza de la manera en que estaba escrita». Dios dice que nosotros somos responsables ante Él por eso. Vamos a tener que rendir un informe por lo que hemos hecho en este programa. Y, amigo oyente, usted también tendrá que hacer lo mismo ante Dios. Y Pedro concluye diciendo en este versículo tres, «Y su perdición no se duerme». Parecería que él está adormitando, como que Dios estuviera descansando. Parece que él no está haciendo mucho en estos días. Bueno, amigo oyente, Abacuc también se había hecho esa pregunta y descubrió que Dios estaba actuando demasiado rápido para él. Eso lo veremos pronto en nuestro estudio del libro de ese profeta. Y Pedro nos da un ejemplo, es un ejemplo triple de los ángeles aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de su segunda epístola. Dice, «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio», aquí dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esto es algo fuera de lo común. ¿Acaso pueden pecar los ángeles? Sí, amigo oyente, los ángeles pecan también. Y este es un ejemplo de la manera en que obra Satanás. En el versículo cinco tenemos otro ejemplo y se refiere a Noé. Continúa diciendo Pedro, «Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos». Pedro dice aquí que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Aquí tenemos referencia al mundo. Y luego en el versículo siguiente él nos da el tercer ejemplo cuando dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron convertidas en cenizas. Esto tiene referencia a la carne. Por tanto, tenemos aquí tres cosas, el mundo, la carne y el diablo. Solamente que Pedro menciona al diablo primero, el diablo, el mundo y la carne. Estos son los tres enemigos de los cuales debemos estar siempre conscientes usted y yo. El apóstol Juan, el apóstol del amor, nos dice, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Él no se está refiriendo a las hermosas flores, al mar y las montañas, sino que está hablando del sistema mundial en el cual vivimos y que está en contra de Dios. Pedro aquí nos habla primero en cuanto al diablo, y nos indica que en el pasado Dios juzgó a los ángeles. Ahora estamos entrando aquí en una zona que es muy discutible. Es algo que es muy popular en el presente. A esto se le concede demasiada atención. Muchos libros han sido escritos y se está escribiendo en cuanto a Satanás y los demonios y cosas por el estilo. Suponemos que tienen su lugar, pero nosotros pensamos que es necesario dar más énfasis a lo positivo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, decía que él tenía un mensaje en cuanto al anticristo y que siempre concluía diciendo, «Bueno, ustedes pueden ver que no sé mucho del anticristo y no quiero saber mucho de él. Del que me interesa saber mucho es de Cristo. Y no podemos encontrar a ningún escritor que diga, «A fin de conocer al anticristo». Sin embargo, Pablo dice, «A fin de conocerle», es decir, a Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es vida eterna, amigo oyente, el conocer a Dios el Padre y al Hijo, el Señor Jesucristo a quien Él envió. No podemos encontrar en ninguna parte donde podamos aprender todo en cuanto al anticristo, o que podamos saber todo en cuanto a Satanás. No somos ignorantes, claro, en cuanto a sus artimañas. Tenemos que tener cuidado con él, pero a veces se le da demasiada atención a eso. Ahora él se encuentra mencionado en la palabra de Dios, por tanto, vamos a tratar con esto por algunos momentos. En el versículo cuatro de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol, Pedro dice, «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». Hay muchos que opinan que esto es en referencia a lo que dice el capítulo seis de Génesis. Bueno, esa no es nuestra opinión, porque no pensamos que los hijos de Dios allí mencionados eran ángeles. Pensamos que en Génesis se habla de la genealogía del hombre. Es esa familia que iba llevando las cosas hacia la venida de Cristo y que le traería a él a este mundo. Y ese linaje estaba entremezclado con el mundo, con el linaje de Caín. Eso produjo una generación que provocó finalmente que Dios enviara el diluvio. Por eso es que no pensamos que esto tenga alguna referencia al capítulo seis de Génesis. El próximo versículo se referirá al diluvio, pero bajo un título completamente diferente. Es el mundo. Aquí en este versículo cuatro es en referencia al diablo. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, creemos que debemos utilizar un poco nuestra imaginación. Aún así, la Escritura nos presenta algunos puntos algo nebulosos sobre esto. Usted se dará cuenta que Judas habla también de esto. El libro de Apocalipsis nos dice algo. Algo también nos dicen los profetas como para iniciar las cosas. Amigo oyente, antes que el hombre fuera colocado en esta tierra, y en realidad el hombre es un recién llegado al mundo, ya que no hemos estado aquí por mucho tiempo. Pero antes de que llegara el hombre, aparentemente existía otra creación aquí, y Dios ya tenía un programa encaminado antes de que apareciera el hombre, y ya había muchas inteligencias creadas. Entre esos ángeles que eran mensajeros de Dios, creación de Dios, tuvo lugar una rebelión contra Dios, y aparentemente algunos de ellos decidieron seguir a Satanás. Aquí se nos dice que algunos ya se encuentran encadenados, ellos ya están encarcelados. Pero unos cuantos no han sido llevados a uno a lugar donde ya fueran inactivos, sino que están muy activos en el mundo presente, y creemos que estos son los demonios de los cuales leemos hoy en la palabra de Dios. Creemos que estamos hoy observando la reaparición de lo sobrenatural. Hay muchos libros que se han escrito sobre este tema al pasar de los años, pero es algo que se debe tomar con mucho cuidado, porque hay demasiado que es falso en lo que se refiere a los demonios. Pero existe una realidad en cuanto a lo sobrenatural en el mundo, y cuando tiene lugar algo que parece milagroso, no necesariamente indica que Dios fue quien lo hizo, porque Satanás tiene cierto poder también. Esta es una referencia a algo que tuvo lugar antes que el hombre fuera colocado en esta tierra, una rebelión contra Dios encabezada por Satanás, y se nos dice que él llevó junto a él una gran compañía de las inteligencias creadas por Dios a las cuales nosotros llamamos ángeles. Y aquí dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahora esa palabra que indica infierno aquí es una palabra muy poco común. No se menciona en muchos lugares de las Escrituras. La palabra que se utiliza es tártaros. Proviene del griego. Los griegos hablaban de los perdidos que vivían en tártaro. No es de la forma en que nosotros pensamos que es. El infierno aún no ha abierto sus puertas para hacer negocios hoy. El infierno no abrirá sus puertas hasta después de bastante tiempo. Satanás no está en el infierno. Él se encuentra en la creación de Dios. Él va a la presencia de Dios, según el libro de Job. Y luego él desciende aquí a esta tierra, buscando a quién devorar. El apóstol Pedro nos va a decir eso. Es como un león rugiente que recorre toda la tierra. Él no está en el infierno, pero algunos de los ángeles ya están encarcelados. Y aquí se nos dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y aquí tenemos otra palabra muy interesante. La palabra que se utiliza para prisiones es seira. Hay algunos que piensan que debería ser seiros, porque esa es la palabra que se usa en muchos de los mejores textos. Y seiros significa cuevas o cavernas. Las dos palabras son muy similares, por cierto, seira o seiros, de modo que aparentemente indica aquí que lo que tenemos son cuevas de tinieblas que son reservadas para el juicio. No queremos elaborar esto demasiado, pero hay personas que piensan que el infierno es un lugar de fuego. Nosotros opinamos que es un lugar de tinieblas, y las tinieblas y el fuego no van juntos. Esto es algo para que usted considere, amigo oyente. ¿Puede usted pensar en pasar la eternidad en tinieblas para ser reservado al juicio? O sea que estos aún no han sido juzgados. Este es, pues, el primer ejemplo que él nos da de que Dios va a juzgar el mal, a Satanás, aquello que es falso. Y continúa diciendo aquí en el versículo cinco, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el capítulo tres él va a dar en cuanto a tres mundos diferentes, el mundo que era, el mundo que es, y el mundo que vendrá. Y dice, no perdonó al mundo antiguo, es decir, antes de Noé, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La gente de entonces era religiosa. Lo que ocurría era que ellos sencillamente habían dejado a Dios fuera de su religión. Estaban viviendo como si Dios no existiera, y estaban viviendo en la carne. Y, amigo oyente, hay algunos que piensan que uno puede vivir en la carne y sacar algo bueno de allí. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que no hay nada bueno allí. El apóstol Pablo dice, he descubierto que en mi carne no mora cosa buena. En un informe publicado por el doctor Turnbull, en su libro Gente de la Montaña, habla de cierta clase de gente que fue descubierta en África, y ese doctor hizo un estudio de esa gente. Ellos están viviendo, según él, peor que los animales. A los niños se los quita del lado de la madre cuando tienen apenas tres años, y tienen que proveerse por sí mismos para sus necesidades o morir. Estos niños se encuentran con cualquier cosa que les sirva de comida, la corteza de los árboles o insectos, y buscan las cosas que dejan los animales salvajes. Así es que, literalmente, los más fuertes le quitan la comida de la boca a los más débiles. Y el autor dice que es un insulto a los animales llamar al comportamiento de esta gente bestialidad. Ahora, este hombre que así describe a esta gente no es creyente. Esta gente se llama los I.K., y los I.K. nos enseñan, según el doctor Turnbull, que, como dijimos, no es creyente. Dice que esta gente nos enseña que nuestros valores humanos no son inherentes en la humanidad para nada, sino que son asociados sólo con la forma particular de supervivencia llamada sociedad, y que todo, aún la misma sociedad, son lujos que pueden ser dejados de lado. Es decir que, el hombre, aparte de Dios, no es nada sino un animal, y es un insulto aún al animal que se diga que un hombre es eso. Amigo oyente, es Dios quien da los valores. Dios es quien da las normas morales de hoy, y ninguna de ellas son inherentes en nosotros en el presente. Era la clase de mundo que Dios destruyó por medio del diluvio. El corazón del hombre, amigo oyente, es malo y es malo continuamente, y la violencia se encontraba en la tierra en aquel día. Y Dios sobró bien al traer juicio en esa época en particular. Quizá a usted no le guste eso, amigo oyente. Lo sentimos mucho si piensa así, pero sucede que usted vive en el mundo de Dios, y este mundo va a funcionar según sus reglas, las reglas de Dios. Usted puede estar seguro de eso, y usted bien puede conformarse a eso o salir del mundo. No sabemos a dónde puede ir usted si se sale de aquí, pero tiene que ir a algún lugar. Ahora, en el versículo seis menciona el tercer ejemplo cuando dice, Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí vemos que Dios juzgó a la carne. Esta gente estaba entregada a la sodomía. La homosexualidad era algo aprobado en Sodoma y en otros países también en el presente. De esto vamos a hablar más adelante en nuestro próximo programa y del por qué Dios libró a Lot. Después de todo, cuando uno lee su historia en el libro de Génesis, no aparece demasiado bueno para nosotros. Sin embargo, Dios le libró, y usted podrá apreciar por qué en la próxima oportunidad. Esta sección en la cual nos encontramos es algo realmente tremendo, amigo oyente. Tres ejemplos de los muchos hechos de Dios en el pasado. Amigo oyente, Él no ha cambiado. Si Él ha hecho eso en el pasado, lo va a hacer en el futuro también. Y aquí nos detenemos por hoy. Sin embargo, le recomendamos estudiar los siguientes versículos de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar más familiarizado con su contenido en nuestro próximo estudio. Regresamos hoy, amigo oyente, a este destacado capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro, un capítulo que nos habla de la apostasía que vendrá en la iglesia. Y esta apostasía es llevada a la iglesia por medio de falsos maestros, y tanto los falsos maestros como aquellos que le siguen serán juzgados. El apóstol Pedro nos ha presentado tres ejemplos que nos muestran el hecho de que Dios en el pasado ha juzgado, ha castigado a aquellos que son falsos y que son personas pseudo-religiosas, y que Él va a hacerlo en el futuro también. Aquí se nos presenta la base. En primer lugar, dijimos que fueron los ángeles los que fueron castigados. Dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Nosotros no sabemos mucho en cuanto a eso ya que no tenemos mucha información. En Apocalipsis se nos informa de una de las declaraciones más notables que tenemos en el capítulo dos, versículo siete de Apocalipsis, donde dice, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En el pasado aparentemente tuvo lugar una rebelión contra Dios, encabezada por esa criatura que hoy conocemos como Satanás o el diablo. Y tiene muchos nombres, el gran engañador, él es un mentiroso desde el mismo principio, y esta criatura se rebeló contra Dios, y luego le siguieron una gran cantidad de ángeles. Algunos de ellos vemos que aún se encuentran con él en el presente, porque el libro de Apocalipsis nos dice que habrá aquellos que serán arrojados junto con él. El apóstol Pedro nos dice aquí que en el pasado algunos fueron entregados a prisiones de oscuridad esperando el momento del juicio. O sea que ellos ya han sido acusados y hallados culpables. Dios los ha declarado culpables, y ellos están esperando ahora el juicio que vendrá sobre ellos. Aquí leemos, Para ser reservados al juicio. Eso nos habla del diablo. Luego el mundo se presenta en la historia de Noé. El versículo 5 dice, El mundo de los impíos. Ahora, cuando aquí habla de Noé, la octava persona, nos dice que él estaba con otras siete personas. De modo que él es el número ocho. Había otras siete personas que fueron salvas también, y eso indica que fue Noé, sus tres hijos y sus esposas, y la esposa de Noé. Así es que tenemos a ocho personas que sobrevivieron al diluvio. Es decir, que Dios estaba juzgando al mundo en aquel día. Noé era un predicador. Noé era el pregonero de justicia. Ahora, ¿qué es lo que indica eso? Sencillamente lo siguiente, que en aquel día, cuando tenía lugar una rebelión contra Dios, un día cuando el mundo era sin ley, y se nos dice que todo pensamiento e imaginación del corazón del hombre era continuamente maldad, Dios actuó en un juicio por medio del diluvio, y con eso le puso punto final al mundo antes de Noé. Ese mundo que había llegado a ser, con la excepción de un hombre y su familia, un mundo completamente impío, sin Dios, y uno puede apreciar que no pasaría mucho tiempo hasta que todo el mundo se encontrara en tal posición. Y Dios tendría que juzgarlo, y no habría salvación para nadie después de eso. En realidad, el juicio tenía en mente el futuro que se acercaba. Y eso nos revela el cuidado de Dios y el respeto por la vida humana que Él ha creado. Ahora, después del diluvio, y para poner un límite al crimen y a la anarquía, Dios le dio al hombre un edicto. Él dijo, «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada». Hay personas que se oponen hoy contra la pena capital. Esta gente alega diciendo, «No matarás». Usan este versículo, este mandamiento, como argumento contra la pena capital. Pero eso tiene referencia a una persona que tiene odio en su corazón y expresa esos sentimientos carnales en forma violenta y da muerte a otro ser humano. Bueno, amigo oyente, eso es asesinato, eso es homicidio. Y Dios le ha dado a los gobiernos la autoridad para ejecutar a aquella persona que toma la vida de otro ser humano. ¿Por qué? Bueno, amigo oyente, usted debe mostrar respeto por la vida humana. Y eso lo hace no dejando en libertad a un criminal y a un asesino que ha destruido a otro ser humano, sino que usted demuestra respeto y valor por la vida humana cuando toma la vida de un asesino que ha fracasado en respetar a otro ser humano. Ese criminal demuestra su odio para otro ser humano dándole muerte por alguna razón propia o alguna razón pecaminosa. Y hay muchos que hoy se ponen del lado del criminal, demuestran su simpatía para con él. Dicen, pero él es un ser humano, no queremos quitarle la vida. Y como resultado de eso, hay muchos jueces que tienen corazones tiernos y las cabezas tiernas, y no quieren aplicar la pena de muerte contra los criminales. Pero, amigo oyente, él le quitó la vida a otra persona. Es por eso que en algunas partes los ciudadanos mismos están votando para que se vuelva a aceptar la pena capital. Pero es casi imposible hacer eso. ¿Por qué? Debido a la clase de líderes que tienen las naciones hoy. Ellos no conocen el programa y el plan de Dios, y como resultado de todo eso, los criminales en lugar de estar en las cárceles están en las calles, y los ciudadanos honrados tienen que estar como en prisiones en sus propios hogares. En algunos lugares es necesario ponerse rojos por todas partes en las puertas, barras en las ventanas, rejas por aquí y por allá, para que por medio de eso protegerse la gente de esa casa. ¿Por qué? Porque hay muchos criminales y asesinos libres por las calles, y no se llega a mostrar respeto por la vida humana hasta cuando esa gente, esos criminales, estén encerrados. Es entonces cuando se demuestra la dignidad. Lo que ocurre hoy, amigo oyente, es lo mismo que ocurrió en los días de Noé, y esa clase de gente fue destruida por medio del juicio. En nuestros días se ve demasiado libertinaje. No solamente tenemos borrachos y alcohólicos por todas partes, sino que también tenemos asesinos y ladrones. Es algo alarmante. ¿Por qué? Bueno, en los colegios y universidades ya no se enseña la moral, porque ellos dicen que ese no es el propósito de los cursos. Después de todo, si sólo se educa a Juanito, él saldrá bien. Uno no debe aplicar la vara de la educación al asiento del conocimiento. Si lo hace, puede arruinar a este pequeñito y no va a poder expresarse adecuadamente. Pero el caso es que Juanito ya se está expresando hoy, y es un ladrón, un asesino y un homosexual. Permítanos decirle, amigo oyente, el Señor Jesús dijo que del corazón humano salen las cosas más desagradables, más horribles que uno puede imaginar. Es necesario tener disciplina. El incrédulo tiene que tener una forma de gobierno disciplinada. Si no es así, entonces esa nación será destruida. Ese es el punto número dos. El número tres lo encontramos en el versículo seis donde leemos, «Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente». Ahora Sodoma y Gomorra ilustran la carne, y el apóstol Pedro va a hablar en cuanto a la carne en lo que resta de este capítulo. Y es algo realmente abominable. Usted y yo tenemos la vieja naturaleza, y es una naturaleza que cuando se expresa a sí misma, se expresa en aquello que es abominable, aquello que es impío, aquello que es realmente malvado. Y en algunos lugares se están pasando leyes donde se aprueba la existencia de organizaciones homosexuales. Usted no nos puede hacer creer, amigo oyente, que por medio de algunas leyes y haciendo esto algo legal, que de alguna forma u otra se le da cierta dignidad a las personas. Dios ha dicho que cuando ellos descienden a una posición tan baja que Él los abandona. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando una nación permite esto, cuando solamente sonríe, cuando observa algo así, entonces eso causa que esa abominación aumente y crezca en ese país. Hace algún tiempo recibimos cartas de un matrimonio que nos envió una epístola bastante triste, por cierto. Es una de esas cartas que no leemos por radio. En esa carta esta pareja nos decía que habían enviado a su hijo a la universidad y que cuando éste regresó se había convertido en un homosexual. Esto es algo verdaderamente trágico, realmente terrible, y qué quebrantamiento de corazón para estos padres. Ahora hemos leído en el versículo anterior de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y en esa zona vivía un hombre del cual se nos habla en los versículos siete y ocho de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro, donde se nos dice dice, Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. La palabra que nos interesa a nosotros aquí en primer lugar es la palabra afligía. Nos parece que no nos comunica lo que en realidad Pedro está tratando de decir aquí. Esta palabra en el griego, y tenemos que referirnos al griego en las epístolas de Pedro, porque este hombre, a quienes dicen que no usa un buen griego. Sin embargo, uno tiene que buscar en el griego más de las palabras que Pedro ha usado que las que cualquier otro ha usado, aún más que el apóstol Pablo. La palabra que él utiliza aquí es kataponeo, y quiere decir, según Trench, fatigar con trabajo o agotar con demasiada labor. Significa afligir, oprimir con maldad, en realidad atormentar. Este es uno de los métodos utilizados en algunos países para tratar de obtener información de algunas personas, sometiéndolas a tortura bajo una luz brillante, haciéndoles preguntas continuamente, arrancándoles las uñas y torturándolos de diferentes maneras. Pues bien, esta palabra tiene eso en sí mismo. Y este hombre Lot, en la ciudad de Sodoma, afligía cada día su alma justa. Él nunca se sentía feliz allí. Él se sentía atormentado por dentro. Era un tormento, una tortura para él vivir en Sodoma. Pero cuando uno lee su historia ya en el libro de Génesis, no recibe esa impresión. Estamos muy agradecidos de que Pedro vino y nos cuenta esto, porque somos capaces de decir que Lot no había sido salvo. Y hablando honradamente, amigo oyente, cuando uno lee esta historia en cuanto a Lot, uno llega a la conclusión, cuando él fue a la ciudad de Sodoma, que él fue demasiado lejos y perdió a la mayor parte de su familia, sus dos hijas que huyeron junto con él. Cuando uno lee la historia, uno hubiera deseado que hubieran permanecido en esa ciudad. Pero lo interesante aquí es que Dios le sacó de la ciudad de Sodoma, y esto se nos da, según se nos dice, como ejemplo. Ahora, ¿un ejemplo de qué? Bueno, en primer lugar creemos que usted y yo vamos a recibir dos grandes sorpresas cuando lleguemos al cielo. Una de ellas será que allí no vamos a ver algunas personas que nosotros pensábamos que llegarían al cielo. Pero esa gente no va a estar allí. No eran genuinos, aunque nosotros pensábamos que lo eran. Y luego creemos que la sorpresa más grande que vamos a recibir es esta, que habrá allí personas que nosotros nunca nos imaginábamos llegarían a ser hijos de Dios. La razón para esto es que esta gente no tenía un testimonio que valiera la pena. Y no creemos que este hombre, Lot, haya tenido un buen testimonio. Usted recuerda que cuando los ángeles llegaron, le dijeron que las ciudades de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y él fue a decirle esto a sus yernos. Y Lot dijo, «He recibido palabra de Dios que él va a destruir esta ciudad, él va a juzgarla y debemos salir de aquí». Pero ellos se burlaron de él. Le dijeron, «Nosotros no te creemos, viejito, tu vida aquí no nos revela que haya sido una vida en la cual se demuestre mucha fe y confianza en Dios». Él no tenía un buen testimonio. Y nosotros hubiéramos llegado a la conclusión, si hubiéramos leído nada más que la historia del libro de Génesis, también estaríamos dispuestos a decir, «Bueno, Lot no logró llegar a ser salvo». Él no era un hombre salvo. Pero no podemos decir eso porque aquí se nos dice, «Y libró al justo Lot». Y esto no significa que fue él solo, sino que sus dos hijas le acompañaron y también su esposa, aunque ella no fue muy lejos. «Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados». A él no le agradaba nada todo eso. Era aborrecida toda esa situación para él. Él era un hombre justo. Y esto quiere decir que él era justificado ante Dios porque él confiaba en Dios, de la misma manera en que lo hizo Abraham. ¿Ve usted? Él y Abraham eran parientes. Lot confió en Dios, pero él no vivió la clase de vida que vivió Abraham, lo cual fue un testimonio para todo el mundo. A Lot se le presentan las páginas de las Escrituras como un santo de Dios que fue justificado a causa de su fe, pero su vida negaba todo lo que él creía, y él nunca tuvo un momento de paz aquí en la tierra. Lo interesante de todo esto lo vemos en el versículo ocho de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro, donde el apóstol nos dice, «Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos». Escuche usted, «Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos». Usted se puede imaginar, amigo oyente, la inmundicia que este hombre tenía que contemplar y las cosas que él tenía que oír. Hablando honradamente, amigo oyente, no creemos que un hijo de Dios pueda mantener una conversación inmunda, y una conversación inmunda llevará a hacer acciones inmundas, como veremos más adelante en este capítulo. Ahora aquí tenemos otra lección, y es la lección más grande de todas, y es la siguiente. Dios le dijo a Lot, «Tú tendrás que salir de la ciudad porque yo he venido a destruirla». Ahora había también un hombre llamado Abraham que no estaba criticando a Lot, él estaba orando por él. Y aquí tenemos una lección muy buena para nosotros, amigo oyente. Cierto hombre acostumbraba a criticar todo y a toda la gente. Este hombre criticaba a un destacado maestro de la Biblia, un maestro bastante respetable y a quien Dios ha usado de una manera poderosa. Y este hombre estaba hablando con un pastor y estaba criticando a este maestro de la Biblia. Y el pastor entonces le miró fijamente a los ojos y le dijo, «¿Ha orado usted alguna vez por ese predicador?» Y este hombre se sonrojó y dijo que no lo había hecho. «Bueno», le dijo el pastor, «en lugar de criticarlo, ¿por qué no ora por él? Ore por él si usted cree que él está equivocado». Usted recuerda, amigo oyente, que Abraham oró por la ciudad de Sodoma. Él decía en su oración a Dios que si había cincuenta personas justas allí, le pedía a Dios que no destruyera esa ciudad. Él quería que su sobrino se salvara. Pero usted recuerda que en esa conversación con Dios, Abraham se detuvo en el número diez. Él tenía temor que Lot no fuera en realidad un hijo de Dios. Pero sí lo era, amigo oyente, y Dios le sacó de allí. Dios dijo, «Yo no puedo destruir esta ciudad hasta cuando tú salgas». Y la señora de Lot salió también con él. Ahora ella se volvió a mirar atrás lo que ocurría y se convirtió en estatua de sal. Ahora quizá alguien diga, «Bueno, eso es algo extraño, convertirse en una estatua de sal sencillamente por mirar atrás». Pero, amigo oyente, ¿qué significa esto, esto de volverse y mirar atrás? ¿Por qué miró ella hacia atrás? Porque puede que ella hubiera salido de Sodoma, pero había dejado su corazón en esa ciudad, porque ella estaba tomando parte en todo lo que tenía lugar allí. Quizá ella pertenecía a los clubes más distinguidos de la ciudad de Sodoma, y quizá tenía alguna reunión esa tarde y ella quería asistir a esa reunión. Quizá ella se quejaba ante Lot y le decía, «¿Por qué tenemos que salir de la ciudad de esta manera?». Luego, hay otra razón, y es que ella se volvió y miró hacia atrás porque ella no creía que Dios iba a destruir la ciudad. Y él lo hizo, y él también la convirtió a ella en una estatua de sal. Pero Dios sacó a Lot de ese lugar. Amigo oyente, vemos que el rapto de la iglesia tendrá lugar antes del período de la gran tribulación, antes de que llegue el juicio, porque él no va a dejar a ninguno de sus santos, aun aquellos que son débiles como Lot. Todos seremos sacados. Si Lot pudo salir, usted que ha confiado en Cristo como su Salvador personal, usted tiene la seguridad de una cosa, usted también podrá salir. Aquí tenemos otro ejemplo maravilloso de que la iglesia no va a pasar por el período de la gran tribulación. Estos han sido justificados por fe en Cristo Jesús, y este hombre Lot también fue justificado. Leamos el versículo nueve. «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos». Podríamos quizá cambiar esa palabra «tentación» por prueba. Alguien nos va a decir, «Yo creo que la iglesia está pasando a través del período de la gran tribulación». Amigo oyente, solamente permítanos decir lo siguiente. «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos». Quizá usted no lo sepa, pero Dios sabe cómo hacerlo. Él también conoce cómo guardar o reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios conoce la diferencia entre estas dos cosas. Nosotros no la sabemos. El trigo y la cizaña están creciendo juntos hoy, y Él le dijo a los suyos, «Permitan que ambas cosas crezcan juntas». Nosotros no nos preocupamos hoy por la cizaña, aunque debemos confesar que nos gustaría no ver tantas de ellas. Pero el trigo y la cizaña están creciendo, y se está esparciendo la palabra de Dios. Este es un día glorioso en el cual vivimos. Uno de estos días Él hará esa separación cuando Él saque a los suyos de este mundo. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy. Le visitaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo dos, para estar mejor preparado y obtener de esta manera un mayor provecho de este estudio bíblico. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio de este maravilloso capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro, y confiamos en que esto haya abierto para todos nosotros una nueva área de verdad en la palabra de Dios, y una área que será de mucha ayuda para nosotros en nuestra vida aquí en este mundo. En nuestro programa anterior llegamos al versículo nueve de este capítulo dos, y para continuar hoy creo que sería conveniente leer una vez más este versículo nueve del capítulo dos. Dice, Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Llegará un día, amigo oyente, cuando los perdidos llegarán a presentarse ante el trono blanco para el juicio. Y luego el versículo diez con el cual comenzamos hoy nuestro estudio dice, Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Note usted, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Aquí tenemos palabras fuertes, por cierto. Lo que aquí quiere decir es que están manchados, están envueltos en esta inmundicia. Estos deseos que ellos tienen son de suciedad y de inmundicia. Este es un cuadro de aquellos que en realidad son como los animales. Pero hay aquellos que se deleitan en aquello que es vulgar, aquello que es vil, aquello que es vicioso. Ellos se regocijan en eso. Y aquí también se nos dice que ellos desprecian el señorío, y no creemos que esta palabra señorío aquí se refiera al gobierno aquí en la tierra, como explican muchos comentaristas. Siendo que esta palabra ocurre tan pocas veces en la palabra de Dios, tenemos una buena razón para creer que en realidad significa dominio. La encontramos otra vez en el versículo ocho de la epístola del apóstolo Judas, donde se traduce como autoridad. Se mencionaba en Efesios, y allí tenía que ver con el gobierno espiritual. En realidad son aquellos que desprecian aquello que es espiritual, es decir, aquello que está sobre nosotros, aquello que Dios ha ordenado para nosotros, los ángeles y la forma que Dios está guiando su universo. Estos son aquellos que cuestionan a Dios en cuanto a todo lo que está debajo del sol. Estos no están complacidos aparentemente con nada. Y no sólo eso, sino que son atrevidos y contumaces, lo que quiere decir que son audaces. Estas son personas temerarias y no les preocupa blasfemar. El utilizar ese lenguaje vil les hace sentirse comunicativos y grandes. Y aquí dice que son atrevidos y contumaces. Estas son personas que van a hacer las cosas como a ellos les parece, las cosas suyas nada más. No temen decir mal de las potestades superiores, dice Pedro. Y la palabra que se utiliza aquí para potestades es en realidad gloria. Es decir que ellos hablan mal de aquello que es sagrado, de aquello que es santo. Es interesante notar que los hombres toman el nombre de Dios en vano. Ellos no toman el nombre de alguna ciudad en vano, o el nombre de su patrón en vano, o el de alguna persona que aborrecen. Ellos no toman el nombre de esas personas en vano, pero sí toman el nombre de Dios en vano. Y Pedro dice, no temen decir mal de las potestades superiores. De las potestades de las glorias, de este orden que Dios ha establecido en su universo. Y en el versículo once de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos se han llenado de orgullo, y ellos hacen algo que los ángeles no se atreven a hacer. Cuando lleguemos a la pequeña epístola de Judas, vamos a ver allí que él nos presenta un ejemplo específico, cuando Miguel estaba luchando con Satanás en cuanto al cuerpo de Moisés. El diablo no quería que Moisés apareciera más adelante en la tierra prometida, así es que estaba luchando sobre esto, y Dios sepultó al cuerpo de Moisés. Y nos dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Aquí tenemos el espíritu que necesitamos manifestar en el presente, y este es un espíritu de humildad en el sentido que estamos entregando todo esto a Dios. Es el orgullo, amigo oyente, que nos impulsa a hablar de la forma en que lo hacemos. Cuando escuchamos a alguien en el día de hoy, aun a un creyente, que habla en cuanto al diablo y que lo pone en ridículo, y lo llama con ciertos nombres e insultos, uno puede decir esto, que el arcángel Miguel no haría eso, y si él, siendo exaltado como es, no lo haría, el pequeño hombre aquí abajo necesita tener mucho cuidado, amigo oyente. Vamos a tener más que decir en cuanto a esto cuando lleguemos allá a la epístola del apóstol Judas. Volviendo ahora aquí a la segunda epístola del apóstol Pedro, vemos en el versículo doce que se nos dice lo siguiente, «Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición». Pero éstos, dice, «como animales irracionales». Éstos en realidad son animales salvajes, amigo oyente. Queremos que usted note varias cosas aquí. Estos apóstatas son como animales, y se escucha mucho hoy en cuanto a que el hombre desciende de un animal, y cuando estudiemos el libro de Abdias vamos a ver que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos presenta claramente que el hombre puede vivir en una posición inferior al animal. El hombre no ha descendido de ninguno de ellos, pero sí puede descender hasta el nivel de los animales y vivir como un animal. Usaremos esa ilustración en este capítulo un poquito más adelante. Son animales naturales, animales salvajes, hechos para ser tomados y destruidos, es decir, tal como se toma un animal. Ellos han descendido a ese bajo nivel y han llegado hasta el punto donde están sin esperanza y sin ayuda. El apóstol Pedro dice aquí, «pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden». Esto es algo que siempre nos ha sorprendido desde el mismo comienzo cuando uno llega a ser creyente, eso de que haya personas que pueden ser muy inteligentes y no son creyentes, y estas personas tan inteligentes como son no pueden comprender la palabra de Dios. En el pasado había gran cantidad de hombres inteligentes que no han tenido el conocimiento de lo que era la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos citar al político inglés William Wilberforce, quien era un alcohólico y que vivía una vida bastante agitada, por cierto. Wilberforce tenía como amigo a Edmund Berkey, y cuando Wilberforce se convirtió, él quería que su amigo Wilberforce escuchara a uno de los grandes predicadores de Escocia, y cuando se encontraba en ese lugar, le llevó a escucharle. Después quería saber qué clase de reacción tenía Wilberforce en cuanto al sermón, y la reacción fue bastante sencilla, por cierto, y revelaba algo. El señor Wilberforce dijo, «¿Sabes una cosa? Ese predicador es un orador muy inteligente, por cierto, pero ¿de qué está hablando?». Aquí tenemos, amigo oyente, a Edmund Berkey, uno de los grandes estadistas ingleses que cuando escuchó el mensaje del Evangelio dijo, «No sé de lo que está hablando este hombre». Hace algún tiempo una gran denominación, en cuyas iglesias ya ha predicado la justificación por la fe a través de los años, hizo una encuesta en cierta ocasión, y dijo que el cuarenta por ciento de los miembros creían que eran salvos por medio de las obras, por medio de sus propias obras. ¡Cuán trágico, amigo oyente, es el ver hoy que las gentes ni siquiera comprenden el Evangelio! Muchas personas no lo comprenden aunque lo están escuchando año tras año. Ellos no lo entienden, y eso es lo que se nos dice aquí. Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, perecerán en su propia perdición. Usted recordará que antes hablamos en cuanto a la contaminación y que Pedro dijo que habíamos escapado de la corrupción del mundo, es decir, el creyente, el Hijo de Dios. Pero éstos no han escapado a la corrupción. Algunos de ellos pueden haber escapado a la contaminación del mundo, es decir, hay muchos pecadores perdidos en el día de hoy que no harían lo que este otro individuo tan malo está haciendo. Él ha escapado a la contaminación, pero ciertamente no ha escapado de la corrupción. En otras palabras, por fuera es religioso, se ha conformado con eso, hace ciertas obras, pero su corazón no está bien con Dios de ninguna manera. Y él tiene un corazón corrupto, y no ha hecho absolutamente nada en cuanto a eso. Ahora, en el versículo trece de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ahora queremos decir algo bastante fuerte, y nuestra declaración sencillamente es esta, que aquí en el versículo trece y en el versículo siguiente vamos a ver la corrupción completa del corazón humano. Amigo oyente, cuando el hombre piensa mal, va a actuar mal. Uno no puede escapar a eso. Y vemos hoy que hay muchas personas que piensan que son los dueños de sus vidas que pueden vivir y hacer las cosas como les plazca. En muchos gobiernos en el día de hoy hay hombres que son inmorales, y esto es bien conocido. Tienen amoríos con otras mujeres que no son sus propias esposas. Sabemos que muchos de ellos, la gran mayoría, beben y muchos beben en exceso. Y ellos dicen, esto es asunto mío, esta es mi vida privada. Amigo oyente, la vida privada de ellos no es asunto de ellos si ellos están representando al gobierno de su país, representando al pueblo. Debemos decir, amigo oyente, que si la vida privada les pertenece a ellos, entonces deberían apartarse del lugar donde están, porque están perjudicando a su país y están perjudicando a la gente. Ellos dicen, esta es mi vida, yo hago como me plazca. Amigo oyente, los hombres en el gobierno tienen que ser hombres sobrios, tienen que ser honrados, tienen que ser hombres que tengan una moral muy alta. Estas son las cosas que se necesitan mucho, por cierto, en el presente. Ahora el versículo 14 dice, «Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición». El lenguaje que usa aquí Pedro es bastante duro, por cierto. Amigo oyente, no piense usted que Dios dejará de juzgar algún día. Ellos no sólo son culpables de todos estos excesos morales, pero notemos lo que dice aquí el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En los últimos tres libros del Nuevo Testamento se menciona a Balaam tres veces. Aquí tenemos la primera mención, el camino de Balaam. En el libro de Judas, en el versículo 11, encontraremos el error de Balaam. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, veremos la doctrina de Balaam. Cada uno de ellos es diferente. Aquí es el camino de Balaam. Ahora, ¿cuál es el camino de Balaam? Bueno, él es el hijo de Beor, y aquí dice, el cual amó el premio de la maldad. Él sabía que no tenía que ir y profetizar contra Israel, pero a él le gustaba mucho lo que se le estaba ofreciendo. Era una persona codiciosa. Y ahora el versículo 16 leemos, Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era una locura para él hacer ese viaje. Y ese animal en el cual estaba cabalgando, finalmente le habló. Un chistoso dijo que en esos días pasados era un milagro cuando hablaba un asno, pero que en nuestros días es un milagro cuando se queda con la boca cerrada. Pues bien, tenemos aquí a uno que habló y le habló a Balaam, le reprendió. ¿Por qué? A causa de su codicia. Amigo oyente, creemos que usted puede descubrir quién es el estafador religioso. Usted puede juzgar quién es él, observando la casa en la que vive, por su forma de vivir, el automóvil que maneja y el dinero que gasta. Uno puede darse cuenta generalmente de qué clase de persona es, por la forma en que vive. Y hay muchos de ellos por todas partes. Había uno en particular que era uno de estos estafadores religiosos, y este hombre vivía en una casa suntuosa. Tenía dos automóviles lujosos de último modelo, tenía una pileta de natación en su casa, y algunas personas que le sostenían económicamente se dieron cuenta de esta situación, y también descubrieron algunas cosas en su propia vida que no andaban bien. Y entonces decidieron dejar de darle su apoyo. ¡Ah, el camino de Balaam, la codicia! Y así es como puede identificarse un falso maestro religioso, y Dios le juzgará por eso. Siguiendo ahora adelante, podemos notar que aquí se utiliza un lenguaje bastante duro. Aquí encontramos algunas cosas que pueden decirse en cuanto a esta gente, y en el versículo diecisiete de este capítulo dos de la segunda epístola del apóstol Pedro, leemos, Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Creemos que la gente del campo puede comprender este versículo mucho mejor que los que viven en la ciudad. Hay tiempos de sequía que duran por un largo periodo, a veces dos o tres años. A veces uno puede observar en el campo donde hay sequía, nubes que parecen prometer lluvia, se escuchan truenos, y uno espera que muy pronto comience a llover. Sin embargo, no llueve, y todo continúa tan seco como estaba antes. Y en el día de hoy, amigo oyente, ¿cuántas personas se están siguiendo a líderes así? Son como fuentes sin agua, son nubes hermosas, y utilizan un lenguaje muy florido, por cierto, y se elevan majestuosamente gracias a su oratoria, y tienen una voz muy hermosa también, y es algo tremendo observar a estas personas. Pero son, dice aquí, fuentes sin agua. Y no hay lluvia en las nubes, y la gente se está muriendo de hambre hoy, según opinamos nosotros, deseando la palabra de Dios, y no están recibiendo la palabra de Dios. Usted puede apreciar, amigo oyente, que ellos están haciendo otra cosa. Y ahora en el versículo dieciocho dice Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Amigo oyente, la religión agrada al ojo, la religión agrada al oído. A veces la religión agrada a la nariz, utilizando incienso. Cierto predicador dijo en una ocasión, yo siempre busco que la iglesia huela de una manera agradable todos los domingos por la mañana. Esa es la religión, amigo oyente, y no queremos ser malentendidos, y opinamos que el lugar tiene que lucir bien, que la música tiene que ser buena, y tampoco nos moleste el olor. Pero cuando el predicador depende solamente de esas cosas, entonces se convierten en concupiscencias de la carne. ¡Cuán trágico es observar a personas así! Observemos ahora el sarcasmo que utiliza aquí Simón Pedro en el versículo diecinueve. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, dice Pedro. Ellos están atados por algún hábito, y sin embargo prometen libertad a los demás. Ellos ni siquiera saben lo que es la libertad en realidad. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este es el cuadro que tenemos ante nosotros, amigo oyente. Ellos prometen libertad, pero ellos mismos no la conocen. Y en el versículo veinte continúa diciendo Pedro, «Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.» Cuando el apóstol Pedro habla de la contaminación del mundo, está refiriéndose a aquello que está afuera. Hay personas que dicen, «Bueno, yo soy muy religioso. Yo pertenezco a cierta iglesia liberal. Nosotros no creemos en nada. Sencillamente hablamos en cuanto a la libertad y a la hermandad, pero eso no lo practicamos.» Sin embargo, hablamos mucho en cuanto a eso. Lo hace sentirse bien a uno y tenemos una reunión hermosa, por cierto, y también tenemos una iglesia fantástica. Ellos han escapado de la contaminación, amigo oyente, sin embargo, no se pueden escapar de las corrupciones del mundo. Y no es que esta gente no haya escuchado el Evangelio. Pedro dice, «Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos.» Ellos han escuchado el Evangelio. Hay muchos que escuchan, por ejemplo, programas como los nuestros todos los días, y sin embargo, hay oyentes que nos escriben diciendo que no creen en nada. Dudan de si existe Dios, aunque nos dicen que nos escuchan todos los días. Estas personas conocen el Evangelio, y no hay necesidad de volverlo a predicar, porque lo han escuchado ya cientos de veces. Y no hay necesidad de decirles más. Han escuchado el Evangelio, pero se han vuelto a enredar en las cosas del mundo. Y Pedro dice aquí que su postrer estado viene a ser peor que el primero. En nuestro próximo programa Dios Mediante, vamos a hablar del cerdo pródigo. El Señor Jesucristo nos dio la parábola del hijo pródigo. Simón Pedro nos da la parábola del cerdo pródigo. Es algo terrible, admitimos eso, y lo observaremos en nuestro próximo programa. Continuamos avanzando hoy, amigo oyente, por la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Estos versículos dicen, «Por qué mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el sieno». En este capítulo se ha tratado de manera muy directa, por cierto, con la apostasía que vendría a la tierra y a la iglesia a través de las enseñanzas falsas. Falsos maestros se estaban introduciendo, estaban entrando a la iglesia en forma disimulada y enseñando una doctrina falsa, es decir, aquello que es contrario a la palabra de Dios. El apóstol Pedro ha estado hablando de cómo ellos habían pervertido la verdad de Dios y estaban haciendo esto para su propio beneficio. Una de las maneras por la cual se puede identificar a estos falsos maestros, y como Pedro lo presenta claramente, es que se ensalzan a sí mismos en lugar de ensalzar a Cristo. Ellos no usan la palabra de Dios, con la excepción de algunos versículos aislados que, más o menos, den la impresión que tienen un halo de piedad, y usan palabras falsas. Aquí se los describe como personas que usan palabras infladas y vanas. Utilizan palabras altisonantes. Tratan de impresionar a la gente de que son muy intelectuales. Y luego hacen algo más. Están interesados en ganar mucho dinero, y dicen que ellos pueden cambiar a la gente. Ya vemos que quizá tengamos problemas por decir esto, pero opinamos que usted debe examinar cuidadosamente a cualquiera que dice tener algún poder sobrenatural para sanar, para hacer cosas o hacer milagros. Convendría revisar eso cuidadosamente, amigo oyente. Hay veces que una de las cosas que los identifica es que viven en el pecado y la lujuria secretamente. Usted y yo no podemos luchar contra ellos. Y no estamos tratando de hacer eso, simplemente estamos tratando de desenmascararlos. Pero un día Dios los va a desenmascarar. Luego Pedro concluye eso diciendo que en realidad hubiera sido mejor para ellos no haber llegado a conocer el camino de la justicia. Hubiera sido mucho mejor para ellos no haber llegado a conocer a Cristo que apartarse del Evangelio. Posiblemente usted nos haya oído mencionar algo que no es originalmente nuestro. El doctor Gabelain acostumbraba a decir algo que era muy efectivo y muy cierto. Cuando él predicaba, al concluir su mensaje decía, «Mi amigo, si usted está aquí en el día de hoy, y ha entrado como una persona incrédula, no ha sido salva, y sale de este lugar de la misma manera, entonces yo soy el peor enemigo que usted pueda tener. Porque usted ya ha escuchado el Evangelio, y usted nunca puede ir a la presencia de Dios y decirle a Él que nunca ha escuchado el Evangelio porque sí lo ha escuchado. Y esto es peor para usted que para un pagano en el lugar más tenebroso de esta tierra». Ahora no vamos a hablar aquí de los paganos, sino que estamos hablando de ese pagano que está sentado en una iglesia hoy y rechaza el Evangelio de Jesucristo. Hay algunos que llegan a ser muy religiosos. El apóstol Pedro se refiere a ellos utilizando la palabra «perro». Y no hay nada que ocupe un lugar más bajo que un perro. El perro, dice Pedro, vuelve a su vómito. Piense en eso, amigo oyente. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Simón Pedro es quien nos presenta la parábola del puerco pródigo. Quizá usted no ha escuchado antes en cuanto a la parábola del puerco pródigo, pero aquí la tenemos. Y por supuesto se basa en la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo fue quien mencionó esa parábola, es decir, la del hijo pródigo. Es una de las mejores parábolas que Él presentó. Hay aquellos que toman una posición extrema y dicen que uno no puede predicar el Evangelio de esa parábola. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, relataba que la primera ocasión en que él pasó al frente en una reunión fue en una pequeña ciudad en la zona sur del estado de Oklahoma en los Estados Unidos, llamada Springer. No es un lugar muy grande hoy, según se cuenta, y por cierto no lo era en su día. Pero él pasó al frente y se arrodilló, y todo lo que él podía recordar de esa noche es que el predicador habló en cuanto al hijo pródigo. Él recordaba las figuras retóricas que el predicador utilizó, y él decía que estaba convencido de que ese fue un mensaje muy efectivo, y con certeza otras personas fueron salvas, pero que nadie se preocupó por explicar algo en cuanto al Evangelio. Y el doctor McGee no llegó a comprenderlo esa noche, aunque su corazón estaba abierto para eso. Más adelante, contaba el doctor McGee, su vida demostró que él no había sido realmente salvo en esa ocasión. Aquel predicador tomó al hijo pródigo y lo llevó a través de clubes nocturnos y lugares pecaminosos, y todos los santos esa noche pecaron en forma vicaria. Sin embargo, ese fue un mensaje muy convincente, por cierto. Ahora, el hijo pródigo, amigo oyente, no demuestra cómo un pecador puede llegar a ser un hijo, sino cómo un hijo llega a ser un pecador. Es una historia conocida y no vamos a entrar en detalles, pero usted recuerda que había un padre que tenía dos hijos. Uno de esos hijos, el más joven, quería irse a un lugar apartado. El doctor Streeter indica que ese es el pecado de proximidad. Con esto se quiere indicar que las cosas que están cerca, a la mano, no son tan atractivas como los lugares retirados que tienen cierta atracción. Esos lugares tienen cierto encantamiento, tienen algo que parece realmente maravilloso, y después de todo opinamos que la principal atracción del pecado es el misterio. Hay un dicho trivial que dice que el pasto es verde del otro lado de la cerca, y esa es la historia de este muchacho. Él se apartó de su hogar y se fue a divertir. Tenía bastante dinero, y con él logró muchos amigos, pero cuando se acabó el dinero, tuvo que salir a buscar trabajo y tuvo que trabajar para un hombre que tenía cerdos. Estamos seguros que cuando el Señor Jesucristo dijo eso, los publicanos y los fariseos se estremecieron porque un joven judío nunca podía descender más bajo que eso, es decir, él había descendido a lo más bajo que se podía descender. Podríamos decir que este joven estaba usando drogas, se había entregado al sexo y había hecho las peores cosas que podía haber hecho. Este joven fue a parar a la pocilga. Ahora podemos hacernos esta pregunta, ¿qué se puede decir en cuanto a este muchacho? Alguien le hizo al doctor Remner la siguiente pregunta, supongamos que el muchacho hubiera muerto en la pocilga, ¿qué hubiera sucedido entonces? Y el doctor Remner contestó, bueno, si él hubiera muerto en la pocilga, hubiera ocurrido algo seguro. Él nunca hubiera llegado a ser un puerco muerto. Él era un hijo. Él era un hijo cuando dejó su hogar y era un hijo cuando llegó a ese país apartado, alejado. Él era un hijo cuando estaba viviendo en pecado, y él es un hijo cuando llega a la pocilga. Y ya que él era un hijo, él tenía que hacer una declaración algún día. Y ningún cerdo podía haber hecho eso. Él dijo, mi padre se encuentra en esa gran casa, tiene siervos que están viviendo mejor de lo que estoy viviendo yo, y yo soy su hijo, y estoy viviendo aquí entre los puercos. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Ahora, ningún cerdo podía decir eso, a no ser que se esté dirigiendo en la dirección opuesta. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a hacer el padre con este muchacho? Bueno, según la ley de Moisés, y no vamos a buscar esto, pero se menciona allá en Deuteronomio capítulo veintiuno, versículos dieciocho al veinte. Ese muchacho debería haber sufrido la muerte por apedreamiento. Bueno, amigo oyente, eso no fue lo que ocurrió. Él regresó a su hogar y comenzó su confesión. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero él no pudo terminar de decir todo lo que quería. Su padre no le permitió eso. En lugar de decir lo que uno esperaba que él dijera, por lo menos uno esperaba que el padre hubiera dicho a un siervo, anda y córtame algunas ramas de nogal y tráelas aquí, y voy a darle una paliza a este muchacho que no se olvide jamás. Él ha arruinado mi nombre, ha gastado mi dinero y ha desperdiciado su tiempo, ha estado en el pecado, y le voy a enseñar una buena lección. Pero eso no fue lo que ocurrió, amigo oyente. Usted recuerda que ese muchacho recibió, por así decirlo, su castigo cuando vivió en esa provincia apartada. Todos los pródigos reciben su castigo cuando se encuentran lejos del hogar. Cuando ellos regresan al Padre celestial, siempre hay un banquete preparado para ellos, y un vestido nuevo y un anillo. Y se nos dice que comenzó una gran fiesta. La diversión se encuentra en la casa del Padre, y nunca estaba en la pocilga. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pedro dice, «la puerca lavada». Esa puerca que ya había sido lavada estaba bastante limpia, dice, y regresa a revolcarse en el sieno. Así es que nosotros podemos agregar algo a la parábola del hijo pródigo, y es lo que este cerdito le dijo al hijo pródigo. Hijo pródigo, ¿tú quieres dejar esta pocilga tan hermosa? ¿Quieres abandonar este sieno tan lindo que tenemos aquí, y quieres regresar a la casa de tu padre? Bien, eso parece algo bueno, y yo creo que voy a regresar contigo. De modo que el hijo pródigo le dijo a este cerdito, «Bueno, tú puedes ir allí conmigo, pero las cosas van a ser bastante diferentes. Vas a tener que lavarte». Así es que, cuando llegaron allí, usted recuerda que cuando el padre abrazó al hijo pródigo, él dijo que le vistieran con un vestido nuevo. Él pudo darse cuenta de la suciedad de las ropas de su hijo, y la necesidad más grande de este joven era que se diera un buen baño. Así es que, en realidad quería decir que le prepararan el baño y que le dieran ropa limpia y nueva. El aroma de este joven no era lo más apropiado para una casa y no podía vivir así. Ahora este cerdito que va con él también es lavado. Le ataron una cinta al cuello, cepillaron sus dientes con la mejor pasta dentífrica, y el cerdito pudo recorrer alegremente esa casa. Pero no pasó mucho tiempo, quizá un par de días, cuando el cerdo, con una mirada triste, se acercó al hijo pródigo y le dice, «Oye, hijo pródigo, no me gusta vivir aquí». Y este muchacho le contesta, «¿Por qué? Aquí estamos pasando el mejor tiempo que he pasado en mi vida. Tú regresaste al hogar cuando viniste conmigo y ahora dices que no te gusta aquí. ¿Qué es lo que te sucede?». El cerdo entonces le contesta, «Bueno, no me gusta esta idea de tener sábanas blancas y limpias en la cama. Si yo pudiera ir a dormir a un lugar donde hubiera bastante fango, un buen charco, eso sería mucho mejor». Y el hijo pródigo le dice entonces, «Bueno, nosotros no tenemos eso en la casa de mi padre. Aquí uno no puede vivir en la pocilga. Sencillamente no se puede hacer». Y el cerdo le dice entonces, «Y otra cosa que no me gusta es eso de sentarme a la mesa y tener que usar cuchillo y tenedor y tener un mantel blanco y tener que comer de un plato. ¿Por qué no se puede poner toda la comida en el piso? Entonces yo podría meterme allí y entonces sí tener una buena comida, por cierto». «Bueno», le dijo el hijo pródigo, «Nosotros no hacemos eso». Y el cerdo dijo, «Bueno, me levantaré e iré a la casa de mi padre». Y, amigo oyente, el padre de este cerdo no estaba en esa casa, y él tuvo que dirigirse a su propio hogar. Él había sido lavado, pero cuando regresó a su casa, vio que su padre se encontraba en la pocilga, y ese era un lugar inmundo, por cierto, sucio, maloliente, y allí se encontraba el padre de este cerdo. Él se dirigió rápidamente a ese lugar, se metió en el fango y le dijo a su padre, «Viejo, qué contento estoy de haber regresado al hogar». ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque él era un cerdo. Y este pequeño cerdo regresó a la casa de su padre. La casa de ellos era la pocilga. Y este cerdo dijo, «En la otra casa no podía cruzar el umbral, por eso es que me gusta regresar a la pocilga». Ahora esto nos presenta un problema. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que él tuvo el privilegio de ser el pastor de una iglesia muy grande en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, después del año 1949. Esa era una época cuando comenzaba a ensancharse la población del estado de California. Se construían casas por todas partes, y la población se multiplicaba una y otra vez. La gente venía de todas partes, y había mucho entusiasmo durante ese período de tiempo. Él decía que siempre le agradeció al Señor por haberle dado el privilegio de estar en esa posición tan importante en esa época, y por cierto que fue una época muy buena. Él vio a mucha gente que aceptaba al Señor, pero siempre existía algún problema, y el problema más grande era este, que era muy difícil separar a los cerdos de los verdaderos creyentes que habían aceptado a Cristo. Era una tarea muy difícil, decía él, y encontró que era algo bastante confuso. También era una época cuando se comenzó la construcción de grandes carreteras, y él descubrió que en un punto del camino se encontraba la pocilga, y en el otro la casa del padre. Y había muchos hijos pródigos que estaban regresando a la casa del padre, y él pudo conversar con muchos de ellos. Y dice que en cierta ocasión pudo conversar con el hijo de un predicador que fue a visitarle, un joven elegante y apuesto. Él fue a Hollywood para tratar de obtener una posición en el cine, pero, aun cuando tenía cierta atracción, le faltaba ese carisma que se necesita, y no pudo lograr una buena posición. Ahora sus amigos tampoco eran de lo mejor, y entonces este joven comenzó a beber. En cierto punto en su vida se dio cuenta que se estaba hundiendo y que era un hijo pródigo. Eso no le gustó a él, así es que fue a conversar con el doctor McGee y le dijo, «Mi padre es un hombre maravilloso, y yo no me he comportado como debiera. Yo no sé cómo me va a recibir mi padre si regreso a la casa. No sé si debo regresar o no». Y el doctor McGee le preguntó si él podría llamarle por teléfono al padre de este joven, y este joven le dijo que estaba bien, que lo hiciera. El doctor McGee le dijo, «Si tu padre no quiere hablar contigo, pues colgaremos el teléfono». Y este joven respondió, «Está bien». De modo que llamaron al padre por teléfono. Este contestó, y era un pastor muy amable. Luego de presentarse y decir quién era, el doctor McGee se dio cuenta que el pastor se preguntaba por qué el doctor McGee le llamaba. Y el doctor McGee le dijo que tenía ahí en su oficina alguien que quería conversar con él. Y el pastor sabía quién era. Él sabía que su hijo no era un cerdo, era su propio hijo. Y ese padre preguntó si era su muchacho, y el doctor McGee le dijo que sí. Y entonces pidió hablar con él. Y el joven comenzó a sollozar, y de seguro que el padre también derramó lágrimas cuando habló con su hijo. Y luego de la conversación el joven dijo, «Me voy a casa». Ahora, esto es algo bastante confuso, porque a veces los hijos pródigos están del otro lado del camino, dirigiéndose a la pocilga, y lo que hace la cosa confusa es que a veces el cerdo sale de la pocilga y quiere ir a la casa del padre, pero él es un cerdo. Y él se dirige a este lugar, y se limpia bien, y luego se convierte en una persona muy religiosa, y quizá es el cerdo más grande en la iglesia. Y uno no puede darse cuenta de la diferencia, porque de afuera él está muy limpio. Sin embargo, por dentro, él tiene corazón de cerdo, y el cerdo ama el cieno, ama el lodo, ama el fango. Y por cierto que es muy confuso cuando los cerdos se están dirigiendo en una dirección y en la otra, y también los hijos pródigos están viajando en ambas direcciones. En cierta ocasión una señora se acercó a su pastor y le dijo que ella conocía a un joven que ahora era divorciado y que su esposa se había apartado también de los caminos del Señor, y que en una época ese hombre era superintendente de la escuela dominical y también era un diácono, y esta señora preguntaba, «¿Es ese hombre salvo o no lo es?». Y el pastor le dijo que no, que no sabía. No podía saber si él era una cosa o la otra porque sólo podía observar la parte de afuera. Lo único que el pastor le pudo decir es que él vivía en una zona metropolitana donde existe este gran camino que es recorrido por los hijos pródigos y por los cerdos, y en un punto del camino se encuentra la casa del padre, y en el otro punto se encuentra la posilga. Y dijo el pastor, «Yo he aprendido esto, que si uno espera el tiempo suficiente, todos los cerdos regresan a la posilga y los hijos pródigos van a regresar a la casa del padre. Todo lo que tiene que hacer uno es esperar. Si ese hombre continúa viviendo en la posilga que usted menciona, entonces ya sabe lo que él es. Él es un cerdo porque el cerdo ha sido lavado y ahora regresa otra vez a revolcarse en el cieno». Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Esa es la señal de la apostasía. Es por cierto un cuadro terrible el que nos presenta, y no podemos encontrar otro cuadro que sea más terrible que este en la palabra de Dios, con la excepción del capítulo diecisiete de Apocalipsis. Y con esto, amigo oyente, llegamos al capítulo tres de esta segunda carta del apóstol Pedro, con el cual podemos dar comienzo a nuestro próximo programa. Mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer todo este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido. De esta forma, el estudio de esta epístola será de mayor comprensión para usted. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pedro y llegamos al capítulo tres. Y tenemos ante nosotros tres divisiones principales en este capítulo. La primera de ellas es la actitud hacia el Señor y la prueba de los apóstatas. Esto lo encontramos en los primeros cuatro versículos. Luego, desde el versículo cinco hasta el versículo trece, tenemos la orden del día de Dios para el mundo. Y finalmente tenemos la advertencia para los creyentes en los versículos catorce al dieciocho. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es indiscutible que tenemos ante nosotros otro capítulo destacado escrito por Simón Pedro. Él nos presenta muy claramente aquí que él es el escritor de esta epístola. Y podemos comprenderlo muy bien cuando él dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Nos gusta mucho también esa expresión, Amados. Y en realidad esa es la expresión que debiéramos usar para los creyentes especialmente y luego para aquellos que van a ser creyentes. Esa es la razón por la cual la utilizamos en nuestros programas, y muchos han comentado a favor de esto, lo cual apreciamos. Y aquí dice, Amados, esta es la segunda carta. Este es Simón Pedro, como podemos apreciar, no es algo originalmente nuestro. Él continúa diciendo, Os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y esa palabra limpio debería cambiarse por sincero. Es mejor que la palabra limpio, porque no creemos que los santos de aquellos días tuvieran mentes más limpias de las que tenemos nosotros en el presente. Y aún no hemos encontrado a nadie que, según nuestra opinión, tenga una mente verdaderamente limpia. Ahora sabemos que esto puede crear antagonismo. Si usted piensa que usted la tiene, amigo oyente, es porque nosotros no le hemos conocido aún. Si pudiéramos tener la oportunidad, entonces llegaríamos a conocer a alguien que tenga una mente limpia. Ahora, en algunas ciudades se están presentando algunos cultos o sectas, no vamos a mencionar nombres aquí, porque siempre esto crea problemas. Pero cierta secta tiene como actividad principal la contemplación. Es decir que en lugar de tener un gran templo, como la mayoría de las sectas tienen, grandes edificios, este culto o esta secta tiene unas cabinas que están muy bien arregladas, por cierto, y allí puede ir una persona y pensar pensamientos hermosos. Allí en esas habitaciones del tamaño de una cabina tienen cuadros hermosos, los muebles son de primera calidad, y todo está preparado para que uno se sienta bien cómodo y se sienta bien. Todo lo que le rodea a uno es hermoso, y usted puede sentarse allí y entonces puede pensar pensamientos buenos y limpios, según afirman los líderes de esta secta. Pues bien, un predicador en cierta ocasión pasó por una de estas ciudades donde hay una de estas sectas y dijo que quería probar algo de esto. Por supuesto, él no visitó el lugar de la secta, pero decidió llevar a cabo este proceso mental en su habitación del hotel. Ahora, el hotel en el cual él estaba alojado era un hotel bastante elegante, tenía cuadros en las paredes, y aunque no eran obras maestras, todo era muy hermoso, por cierto. La habitación en sí no era algo muy especial, pero podía sentarse y sentirse cómodo. Y entonces él dijo, voy a pensar algunos pensamientos hermosos ahora. Y cuando él contaba esta experiencia, después dijo, ¿sabía una cosa? Allí en ese lugar tan hermoso, lo único que podía pensar era en las cosas peores que jamás haya pensado en mi vida. Y es que, amigo oyente, nuestras mentes no son lo que nosotros podríamos llamar limpias. Así es que lo que él quiere decir aquí es algo sincero. Estos eran creyentes genuinos que estaban surgiendo allí en medio de apóstatas que estaban entrando, deslizándose al principio. Entraban secretamente. Y luego él continúa diciendo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y continúa en la primera parte del versículo dos diciendo, para que tengáis memoria. Esto no es algo nuevo a lo cual él está haciendo referencia ahora. Él quiere hacerlos recordar. Cierto hombre dijo en una ocasión, yo tengo una memoria muy buena. El problema es que mi forma de olvidar es también muy buena. Bueno, ese es el problema que muchos de nosotros tenemos, y de paso digamos que también lo tenía Simón Pedro. Él nos podía informar esto por su propia experiencia. Usted recuerda que él negó al Señor la noche que le tomaron prisionero. Y en medio de la multitud, esa noche, él se olvidó en cuanto al hecho de que el Señor Jesús dijo que le iba a negar. Y se nos dice allá en el Evangelio según San Lucas capítulo veintidós versículo sesenta y uno, «Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». ¿Ve usted? Pedro se había olvidado todo en cuanto a eso. Ahora, él recuerda las palabras del Señor. Él tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros, así es que él dice, en ambas, o sea, en ambas cartas que ha escrito, «Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria». Ahora, ¿qué es lo que él quiere que ellos recuerden? Aquello que se les había enseñado. En el versículo dos dice, «Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles». Los santos profetas, dice Pedro. Y aquí se refiere a los escritores del Antiguo Testamento. Amigo oyente, Simón Pedro no se colocaba a sí mismo en la posición donde él pudiera decir que era superior a todos los demás apóstoles. Él dice que era uno de ellos nada más, sencillamente, uno de ellos. Y dice, «Del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles». Ahora notemos aquí algo que es de suma importancia. Él dice que quiere hacerles recordar de los escritores del Antiguo Testamento, de los santos profetas, que ellos fueron los que escribieron esas cosas. «Nosotros que somos apóstoles hemos escrito de esto», afirma Pedro. Y antes de concluir con su epístola, Pedro se referirá a las cosas que escribió Pablo el apóstol. Así es que él incluirá a Pablo en esto. Que todos ellos han hablado de ese tema. Ahora, ¿cuál es el tema del cual él está hablando aquí? En el versículo tres leemos, «Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias». Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en los días postreros, y estos van a continuar hasta el período de la gran tribulación después que la iglesia haya partido. Él llama a esto «los postreros días». Y dice, «Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores». Y aquí se refiere a estos burladores. Estos son los apóstatas que él describió nítidamente allá en el capítulo dos. Estos son aquellos que parecen ser miembros de las iglesias. Algunos hasta ocupan el púlpito. Y Pedro añade, «Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias lujurias». Ellos no están siguiendo la palabra de Dios. Y en el versículo cuatro agrega, «Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Note usted que dice, «Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?». Permítanos dirigirnos a algunos de los premilenaristas. Hemos estado diciendo por años que el Señor Jesús va a venir y va a tomar o va a sacar la iglesia de este mundo, y luego, después de siete años del período de la gran tribulación, Él regresa a la tierra para establecer Su reino. Pero ellos se van a burlar de esto. Ellos dicen que esto es ridículo. Y van a negarlo desde el púlpito, lo van a negar desde la congregación. Será negado por los ateos, aquellos que se ponen a hablar en un parque, y será negado por aquellos que se ponen de pie en el púlpito, y van a ofrecer como prueba esto. Leamos una vez más la primera parte del versículo cuatro. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, ¿qué fue lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento? La venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino. ¿Y qué fue lo que escribieron los escritores del Nuevo Testamento? Ellos escribieron en cuanto a su venida para sacar a la iglesia de este mundo, y luego, después del período de la tribulación, Él regresará a la tierra y establecerá Su reino. Ninguno de los escritores del Antiguo Testamento escribieron en cuanto a la iglesia. Ellos escribieron en cuanto a la venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino. Y fue el Señor Jesucristo quien dijo, Yo vengo a sacarlos de este mundo. Y Él dijo, Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar, amigo oyente, no está aquí en la tierra. Él no fue al otro lado del Monte de los Olivos para preparar un lugar. Si hubiera hecho eso, por cierto que sería un lugar bastante desolado. Él no fue allí. Él regresó al cielo y dijo, Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros vamos a ir a estar con Él algún día en algún lugar del cielo. Hay algunos que preguntan qué distancia recorrerá en su descenso. Eso no nos preocupa, porque para entonces nadie sufrirá de acrofobia, lo cual es el miedo a las alturas. Nosotros no vamos a tener que volar en un avión, ni tenemos que subir en una cápsula espacial para ser llevados por Él. Él se encargará de todo eso, estamos en Sus manos de todos modos, y Él nos expresó claramente que no pereceríamos jamás, ni nadie nos arrebataría de Sus manos. No creemos que el subir con Él sea algo peligroso. No nos preocupa ese viaje en lo más mínimo. Ahora, el apóstol Pedro está hablando aquí de Su advenimiento. Este advenimiento en el Antiguo Testamento era Su advenimiento a la tierra. En el Nuevo Testamento es el advenimiento en primer lugar para sacar a la iglesia, y luego regresar a la tierra y establecer Su reino en la tierra. Y ahora tenemos aquí la prueba que los burladores van a ofrecer, y que es el argumento que prevalece más en el presente. En la segunda parte del versículo cuatro leemos, «Porque desde el día en que los padres durmieron», y con esto retrocedemos hasta el padre Adán. El apóstol Pedro prosigue diciendo en este mismo versículo cuatro del capítulo tres de su epístola, «Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Lo que tenemos aquí es que esta gente está diciendo que las cosas están marchando muy bien en el mundo, y que por tanto van a continuar marchando así en el futuro. En otras palabras, esos burladores adoptan la doctrina del liberalismo de no interferir, o sea, continuemos como estamos. Nada sucedió en el pasado, las cosas sucedieron así no más, el hombre es un producto de la evolución, y las cosas siguen tranquila y calmadamente, y cosas por el estilo, y en realidad nada ha pasado. Amigo oyente, Pedro nos va a decir aquí que ellos están equivocados. Si ellos piensan que nada ha sucedido, entonces están completamente equivocados. Él nos va a hablar aquí que existen tres mundos en uno. Esto no es algo demasiado extraño para nosotros. Estamos seguros que usted habrá oído hablar de un aceite especial para el hogar que se llama tres en uno. No sabemos cuáles son los tres usos que se le puede dar, pero así se llama, tres en uno. Pues bien, usted y yo vivimos en un mundo que podemos llamarlo así también, tres en uno. Hemos oído hablar mucho hoy en cuanto a un solo mundo, y por cierto que se está dirigiendo a ese objetivo, cuando un dictador mundial controlará todo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto en nuestras mentes, por lo menos en las mentes de hombres de inteligencia. En nuestro próximo programa Dios mediante, vamos a citar algo que le revelará el hecho de que los grandes pensadores de este día, de este siglo, todos han tomado la posición de que estamos llegando a un momento de crisis y al fin del hombre en la tierra, según piensan ellos, y esos hombres que citaremos no son creyentes. Y lo que Pedro hace aquí es presentar un mundo de tres en uno. Veamos, pues, el mundo número uno. Leamos los versículos cinco y seis de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En la primera parte que leímos, se dice que ellos ignoran voluntariamente. Esto coloca a los grandes científicos en una posición muy mala, por cierto. Y luego se nos habla del mundo de entonces, es decir, el mundo de la gente y de los animales. Ese mundo desapareció, y se refiere como veremos cuando entremos a esto, ya sea al informe que tenemos allá en Génesis capítulo uno y versículos uno y dos, donde muchos de nosotros creen que existe un yato o laguna, donde tuvo lugar una gran catástrofe y que es rechazado por muchos científicos cristianos en el presente. Ellos piensan que nosotros no estamos al día en esto. La verdad, amigo oyente, es que esas personas, esos científicos, cambian cada cinco años. La ciencia ha cambiado mucho desde que nosotros fuimos al colegio, pero nunca hemos aceptado eso, nunca hemos aceptado la evolución y nunca hemos aceptado muchas grandes teorías, así es que no hemos cambiado, pero la ciencia sí cambia. Ahora, la palabra de Dios no cambia, y nosotros vamos a hablar en cuanto al mundo que fue. Ahora, este pudo haber sido el mundo antes de que el hombre fuera colocado en él, o puede referirse al diluvio del día de Noé. Y nosotros personalmente nos inclinamos a ese punto de vista. Se refiere a esa generación que pereció. Luego tenemos el mundo número dos, y usted y yo, amigo oyente, vivimos en el mundo número dos. Ahora, el versículo siete dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Vamos a regresar a estos versículos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo oyente, su mundo y el mío nunca será destruido por un diluvio. Hay algunas zonas de este mundo que sufren de grandes inundaciones. Nos imaginamos que las personas que viven en esas zonas, que se acostaron a dormir y luego se despertaron y encontraron que el agua ya tenía medio metro de profundidad en sus habitaciones, se subieron al techo de sus casas, y lo primero que pensaron era que otra vez se repetía la historia, que otra vez había un diluvio universal. Pero eso no ha tenido lugar sino una vez, según sabemos nosotros. Y así fue como este mundo fue destruido. El mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, será destruido, pero por fuego. Una cosa completamente diferente. Y ya vamos a ver qué es lo que eso quiere decir exactamente. Ahora hay un tercer mundo, y ese mundo aún no ha aparecido en la escena. Y en el versículo trece de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos, «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, nunca tendrá justicia. La tendrá sólo cuando exista un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo que se hace hoy en día es empujarnos a todos nosotros a un solo mundo. Se está preparando el camino para un dictador, y su lema será algo parecido a esto. Unión o perdición. Federación o desintegración. Unirse o explotar. Y eso es lo que se ha comunicado hasta el presente. Bien, regresemos ahora y observemos el mundo que existió. El mundo que ahora es lo contemplaremos Dios mediante en el próximo programa. Y también el mundo que será. No tenemos mucho tiempo tampoco para ver el mundo que fue. Pero usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo hoy que tiene ciertas cicatrices del pasado, de un juicio pasado. Usted posiblemente lo pueda observar en algunas montañas, en algunos cañones o en algunos terrenos rocosos. Usted puede recorrer grandes distancias y notar que una catástrofe muy grande tuvo lugar en alguna época en el pasado. No estamos preparados en este programa para entrar en detalles en cuanto a esto. Sólo podemos decir que algo ha sucedido, y que eso es bastante obvio. Y luego tenemos otra gran verdad, y esta es que en áreas montañosas uno a veces puede encontrar conchas y caparazones de crustáceos, y uno no puede tener eso sin tener agua de mar en algún lugar. Y en las montañas, por supuesto, no ha habido agua de mar por mucho, mucho tiempo. Pero allí se encuentran estas conchas. Estamos seguros que aun los científicos pueden decirnos que esta tierra, en una época, estuvo cubierta por la mar. Así es que, probablemente el diluvio cubrió toda la tierra en una ocasión. Amigo oyente, dondequiera que usted vaya hoy puede encontrar evidencia de eso. Eso es lo que podemos decir en cuanto al mundo que fue, el mundo que existió. Vamos a hablar un poquito más de esto en nuestro próximo programa, y también en cuanto al mundo que es, y al que será, al que vendrá. Y llegaremos así a la conclusión de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y en nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo cinco en este capítulo, y quisiéramos comenzar hoy a partir de este punto. Hemos dividido esta sección en tres mundos diferentes. El mundo que fue, el mundo que es, y el mundo que vendrá. La razón por la cual el apóstol Pedro presenta esto es porque había aquellos escépticos, aquellas personas cínicas, las burladoras, y ellos estaban andando según su propia concupiscencia. Amigo oyente, es esa clase de persona la que siempre ataca a la Biblia, siempre ataca las verdades que se mencionan en la Biblia. Si hay algún hombre que esté dispuesto a entregar su corazón de veras a Cristo, dispuesto a dejar de lado sus pecados, Dios puede hacer que la palabra de Dios sea algo real para él. Pero usted tiene que estar dispuesto a dejar sus pecados. Recuerde, amigo oyente, que fue el apóstol Pablo quien dijo que existía un velo sobre los ojos de ellos, pero que ellos podían volver o entregar su corazón a Dios. Nuestro problema, amigo oyente, no es un dolor de cabeza. Nuestro problema es una enfermedad del corazón, un verdadero problema del corazón. Por tanto, el problema que tenemos aquí es estos burladores. Ellos presentan argumentos falsos. Ellos decían que las cosas iban a continuar como habían estado andando desde el principio. Bueno, eso no es cierto. Y luego entonces menciona al mundo que fue. Hablamos de esto en nuestro programa anterior, y quisiéramos leer una vez más los versículos cinco y seis de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dicen, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso, como ya indicamos anteriormente, puede referirse al juicio por agua que tuvo lugar entre los versículos uno y dos del capítulo uno de Génesis. Creemos que eso es algo válido. O también puede referirse al diluvio de la época de Noé. Hay mucha evidencia de que algo grandioso, un cataclismo grande tuvo lugar. De paso, digamos que la palabra que Pedro usa aquí es esta de un gran cataclismo. En nuestro programa anterior mencionamos varios argumentos, y quisiéramos mencionar otro hoy. Estamos seguros que muchos de ustedes se han enterado de que un gran número de animales fueron encontrados en Siberia congelados, y muchos de ellos eran elefantes, y aún se encontró pasto verde en sus estómagos, lo que indica que ellos fueron congelados en forma instantánea. Ellos habían estado en una zona que por lo menos era semi-tropical, y luego sucedió algo, y fueron cubiertos de hielo, y fueron luego congelados. Ahora hay quienes han tenido la oportunidad de comer en realidad la carne de esos animales, y han dicho que era carne muy buena. Y esta es otra evidencia derecha de que usted y yo estamos viviendo en un mundo que es como vivir sobre un barril de pólvora. Ha tenido lugar un gran cataclismo, y esta tierra muestra la evidencia de eso. Y es innegable que fue un juicio por medio de agua. Aún los filósofos griegos como Tales, por ejemplo, nos habla de los cuatro elementos básicos que se encuentran en el mundo, y él los menciona de la siguiente manera. Dice, agua, fuego, aire y tierra. Y eso era bastante bueno para aquel día. Él coloca, note usted, al agua como número uno. Ese era el juicio de Dios, y ese fue el juicio sobre la tierra. Ahora, la naturaleza nunca revela el amor de Dios. Es algo lindo escuchar lo que dicen los poetas, pero usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un universo, no sólo esta tierra, sino un vasto universo que nos rodea y que nos muestra que en el espacio hay unos puntos negros. Los científicos los llaman nebulosas negras u oscuras. Y dicen que lo que sucedió, aparentemente más allá de la Vía Láctea, más allá de nuestras galaxias donde aparecen estos puntos oscuros, ocurrió una gran catástrofe, alguna gran explosión. Bueno, el hecho de esto no es algo difícil de probar. Ahora, ¿cuándo tuvo lugar? Hemos sugerido el diluvio de la época de Noé, y francamente debemos decir que hemos vacilado de ese punto a otro, y creemos que en este instante estamos dispuestos a seguir esa idea del día de Noé. Creemos que muchos expositores de la Biblia toman esa posición. Ahora hubo un juicio en el mundo preadánico antes que el hombre fuera colocado en la tierra, y de eso no conocemos prácticamente nada. Ya hemos recorrido este terreno anteriormente, y no vamos a tomar mucho tiempo para tratarlo aquí, con excepción de mencionar el hecho de que en el capítulo catorce del libro de Isaías se nos sugiere algo que tuvo lugar en el pasado. En los versículos doce al catorce de este capítulo catorce de Isaías leemos, «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Ahora el deseo de Satanás era el de ser semejante a Dios. Él quería ocupar el lugar de Dios. Y hay muchas personas como él hoy. Quieren ser pequeños dioses aquí en la tierra. Cualquier hombre que está tratando de lograr su propia salvación, y hemos escuchado a varias personas que dicen, «Usted no necesita hablarme a mí en cuanto a lo que usted cree», eso es su teoría. Mi teoría es que yo soy lo suficientemente bueno. Y, amigo oyente, cualquier hombre que dice eso, ignora el hecho de que estamos tratando con un Dios santo, que el hombre es pecador, que el hombre está perdido, y el tercer gran punto es que Dios ha provisto un camino de redención. El Señor Jesucristo dice, «Nadie viene al Padre sino por mí», allá en Juan 14, 6. Fue el Dios hombre quien dijo eso. Hay muchos que dicen, «Yo lo puedo hacer por mí mismo». Bueno, lo que usted está diciendo es, «Dios, hazte a un lado, yo voy a subir donde tú estás, y yo me voy a sentar junto a ti porque yo también soy un Dios». Y ese precisamente era el deseo de Satanás. Ahora, el castigo de Dios fue evidentemente que él sacó del cielo a una gran compañía de ángeles que había seguido a Satanás, a Lucifer, el hijo de la mañana. Para nosotros en realidad es inmaterial cuál es su forma de creer, amigo siguiente. La realidad es que este era el mundo que fue, y es muy obvio que usted y yo no estamos viviendo en el mundo que fue. Ese ya desapareció. Ahora nosotros estamos viviendo en el mundo que es, y ese mundo en el presente es el mundo que Pedro menciona aquí en el versículo siete de su segunda epístola, capítulo tres, donde dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Ahora, habiendo mencionado el mundo que fue, él menciona el mundo que será. Pedro dice que estos burladores que se presentan basan su ridiculez en dos premisas falsas. Nada ha ocurrido en el pasado, por tanto, nada sucederá en el futuro. Todo seguirá marchando de la misma manera. Él dice aquí lo siguiente, «Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra». Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo, por así decirlo, sobre un barril de pólvora. Estamos viviendo en la actualidad sobre una bomba atómica, y Pedro nos dice algo de cómo esto puede tener lugar. Ya no habrá más un diluvio para destruir al mundo. Ese juicio ya pasó. Eso fue para el mundo que fue. Ahora, este mundo que es, está reservado para otro juicio, y ese es el juicio del fuego. Es decir que el orden presente de las cosas y de este mundo es algo nada más que temporal. Se está encaminando hacia otro juicio, y esta vez el juicio será por fuego. Usted puede notar eso en el versículo diez. Primero leamos lo que nos dice el versículo ocho del capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día». Ahora esto significa lo siguiente, que por lo menos esto va a tener lugar durante el día del Señor. Aquí dice, «Para con el Señor un día es como mil años». Y es obvio que esto sucederá después del milenio. También hemos visto que la gran tribulación entra en eso. Y luego el Señor viene al fin del período de la gran tribulación, y Él establece Su reino en la tierra, y Él va a renovar la tierra. Eso será algo temporal. Eso no será permanente. Luego vemos que por lo menos pasarán mil y siete años antes de que venga el juicio. Aun si el rapto tuviera lugar el día de mañana, tendrán que pasar mil y siete años antes de que tenga lugar este juicio. En cierta ocasión un estudiante de astronomía estaba escuchando la conferencia que dictaba su profesor, y aparentemente el estudiante no estaba prestando mucha atención a lo que decía su profesor. El profesor dijo que probablemente en quince billones de años toda la energía del sol habría sido utilizada, y que la luz se apagaría, y que el hombre entonces desaparecería junto con todo aquello que tiene vida, y que aquí quedaría sólo un universo en tinieblas. Era un cuadro bastante desolador, por cierto, y el estudiante se despertó en ese instante y le preguntó al profesor, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Cuánto tiempo falta? Y el profesor contestó, unos quince billones de años. Y el estudiante contestó con cierto aire de descanso, ¡ah, menos mal! Yo pensaba que sólo eran quince millones de años. Amigo oyente, cuando uno comienza a dar en cantidades de años como esas, por cierto que no hace ninguna diferencia de cuánto tiempo en el futuro está esto. Pero este es el próximo juicio que vendrá. Y aquí en el versículo nueve de este capítulo tres de su segunda epístola, dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios muestra su gracia, y esa es la razón por la cual Él soporta esta pequeña tierra. Sólo Dios puede soportar, puede aguantar a la humanidad y a la tierra en el presente. Nosotros hablamos de los problemas ecológicos. Amigo oyente, Dios los tiene ahora en el ambiente moral y en el ambiente pecaminoso, y ya han pasado varios miles de años. Y continúa Pedro diciendo en el versículo diez, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro no puede ser más específico que esto. La tercera referencia que encontramos en el versículo doce dice, Siendo quemados, se fundirán. Para nosotros este es uno de los pasajes más destacados en la palabra de Dios, especialmente para la hora presente. Este pasaje de las Escrituras ha causado que los escépticos lo ridiculicen. Si usted considerara muchas de las críticas que han sido hechas en las épocas pasadas, una que ha causado que algunos se rieran a carcajadas era esta, ¿cómo puede quemarse el agua? La mayor parte del mundo es agua, y es algo ridículo pensar que puede quemarse. Bueno, ese argumento, esa crítica, ha pasado de moda hoy porque ha ocurrido algo más. Había una segunda premisa falsa, con la cual no tratamos hace un momento, y esta es que la antigua ciencia creía en la eternidad de la materia. Ahora, cuando se realizó una de las primeras pruebas de las bombas atómicas, esa teoría fue hecha a pedazos. No sólo se notó allí que la materia no era eterna, sino que también sabemos cómo puede suceder, porque la bomba atómica nos dice muchas cosas en cuanto a eso. Queremos que usted note aquí el lenguaje que se utiliza, porque esto es muy importante. Leamos una vez más el versículo siete de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego leamos el versículo diez que dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora ese gran estruendo que se menciona aquí procede de la palabra griega roisedón. Esto es algo que nos habla del sonido que hace, por ejemplo, una flecha al cruzar el aire, el silbido de una serpiente, o el sonido que hace el vapor cuando sale de la válvula que se abre. ¿Ha escuchado usted alguna vez el sonido que hace una explosión atómica? Suena exactamente de esa manera. Otra cosa que nos interesa aquí es que los elementos ardiendo serán desechos. La idea que se presenta aquí es que estos elementos serán quemados, serán derretidos. Veamos la palabra elemento primero. La palabra que se usa aquí es stoikeia, lo que significa los bloques de construcción del universo. En realidad, stoikeion es una mejor palabra que la palabra átomo que usamos en el presente, la cual viene de una palabra griega que significa algo que no se puede cortar. Aquí quiere decir simplemente que es el bloque básico para la construcción del universo. Hoy nosotros le llamamos átomo, porque los científicos hace algunos años cometieron una equivocación cuando descubrieron el pequeño átomo. Le dieron ese nombre de atomoto. Ahora, tomoto significa cortar, pero cuando se le coloca la letra A delante, en el idioma griego, hace de esa palabra algo negativo, y por tanto, un átomo es algo que uno no puede cortar. Es una de las unidades más pequeñas de la materia, pero en el presente, por supuesto, es algo completamente diferente. Los científicos han descubierto que el pequeño átomo sí puede ser separado, y dentro de él se encuentran los neutrones, los protones y toda esa pequeña familia que vive en un átomo, y eso fue lo que sucedió. Luego, él dice algo más, y es que estos elementos serán desechos, y esa palabra proviene del griego luo. En la gramática griega, esto significa sencillamente desatar o soltar. Él dice que este pequeño bloque de construcción va a ser desatado, soltado. ¿Puede pensar usted en una expresión mejor que esta que describa la fisión atómica? Esos pequeños bloques de construcción de este universo van a ser desatados. Uno de estos días, el Señor Jesucristo los desatará, y cuando Él haga eso, entonces tenemos el fuego, ese residuo, porque con una explosión atómica ocurre esta cosa tan tremenda. En el día de hoy estamos enfrentando una gran crisis energética, y la gente dice que si no se desarrolla la energía atómica vamos a tener problemas, y grandes problemas por cierto. Pero entonces nosotros debemos aprender a utilizar esto de manera práctica, a desatar estos pequeños elementos, porque un día el Señor va a desatar el átomo, estos pequeños bloques que construyen el universo. Pedro nos presenta una sugerencia, y para esto vamos a volver a leer una vez más el versículo siete que dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Aquí se sugiere que estos están siendo guardados, reservados, y esta es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó cuando contó del hombre que estaba haciendo tesoros para sí. Dios había guardado el secreto de cómo Él había hecho el universo, y ahora el hombre ha descubierto el secreto, y cuando Él hizo eso, Él por cierto que abrió la caja de Pandora. Los hombres están atemorizados en el mundo en que usted y yo vivimos, amigo oyente. Cierto profesor de una gran universidad que trabajó en los comienzos del descubrimiento de la bomba atómica, publicó un artículo que comenzaba diciendo lo siguiente, «Yo soy un hombre atemorizado, y quiero atemorizarlo a usted también». El gran estadista inglés Winston Churchill dijo antes de morir que «el tiempo es corto». Y el señor Luce, quien era el editor de las revistas Life, Time y Fortune, hijo de un misionero en China, dijo que cuando él era muchacho, su padre hablaba en cuanto a la venida premilenaria de Cristo, y pensaba que los misioneros que creían eso eran inclinados a ser fanáticos. Y el señor Luce dijo antes de morir, «Me pregunto si no habría algo de cierto en esa posición después de todo». Por su parte, Charles Baird dijo lo siguiente, «Por todo el mundo los pensadores y los investigadores observan el horizonte del futuro, tratando de estimar los valores de la civilización y especular en cuanto a su destino». El doctor William Yoke dice en su libro El Camino a la Civilización, «La Escritura en la pared de cinco continentes nos dice ahora que el día del juicio está cerca». Es interesante notar, amigo oyente, que Simón Pedro, un pescador del mar de Galilea, pudiera escribir así. Eso es algo tremendo, amigo oyente. Este es el mundo que es, y usted y yo estamos viviendo en un mundo que se está dirigiendo al juicio en el presente. Bien, observaremos Dios mediante el mundo que será en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola universal del apóstol Pedro, y llegamos a nuestro último estudio en esta epístola. Hemos visto en este capítulo tres el mundo que era, el cual fue destruido por el agua, luego el mundo que es, y el mundo en el cual usted y yo estamos viviendo hoy, y el cual también será destruido. Y las palabras que Pedro utiliza suenan mucho como una explosión atómica. Parecería como si el Señor Jesucristo desatará esos pequeños átomos con lo que los científicos llaman una fisión atómica. Cuando se rompe uno de estos pequeñitos que contiene una gran abundancia de energía, todo esto se realiza con mucho calor y con un sonido bastante fuerte. Bueno, esa es la palabra que Simón Pedro utiliza. Para seguir adelante en nuestro estudio hoy vamos a regresar una vez más al versículo 9. El apóstol Pedro nos presenta allí claramente que no está tratando de utilizar tácticas para asustarnos, y él dice que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y que eso sucederá aun si el Señor sacara hoy a la iglesia del mundo. Aun así, todavía faltarían mil siete años antes de que esto tenga lugar. Pero nosotros no sabemos cuándo Él viene a sacar a la iglesia de este mundo. Esa idea de tratar de colocar a Israel dentro de la iglesia es una gran equivocación. El hecho de que Israel se encuentre en esa tierra o no se encuentre allí, que gane o que pierda o que sean obligados a salir de ese lugar, no tiene nada que ver en cuanto al rapto de la iglesia. Eso sucederá según el programa de Dios. No creemos que podamos apresurar eso ni tampoco lo podemos demorar. Dios está a cargo de todo eso, y Él no nos ha informado en cuanto a cuándo sucederá. Él nos ha dicho que tenemos que estar listos para ese día. Es algo inminente, esperando esa bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, el versículo ocho de este capítulo tres dice, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Pero notemos que el Señor no se retrasa según se nos dice aquí en el versículo nueve. Leamos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en el día de hoy es muy paciente. Él no está apresurando las cosas. Después de todo, Él tiene toda la eternidad delante de Él, y también tiene la eternidad detrás de Él. Él no tiene por qué preocuparse en cuanto al tiempo. Para Él, un día es como mil años, y mil años como un día. Pero lo que debemos destacar es que eso es algo inevitable, eso sucederá. Esto llegará a pasar sobre la tierra algún día. Dios le está dando al hombre en todas partes una oportunidad, y esa es la razón por la cual nosotros queremos proclamar Su palabra. Eso es lo único que puede cambiar el corazón y la vida del hombre. Todas las novedades del día de hoy, todas esas artimañas que se presentan y esa histeria masiva que tiene lugar, eso no es para bien. La palabra necesita esparcirse. Sólo la palabra de Dios, sólo el haber nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted sabe, amigo oyente, que no puede evitar que Dios le ame. Eso lo hemos dicho ya muchas veces. Usted tampoco puede evitar que llueva. No puede evitar que el sol brille sobre usted, pero usted puede salirse de la lluvia y puede también esconderse del sol. Usted no puede evitar que Dios le ame, pero usted puede ponerse una sombrilla de indiferencia, un paraguas de pecado y un paraguas de rebelión. Usted no lo experimentará, pero Él le ama. Hay una historia que viene de la mitología griega. Ilustra un punto para nosotros en el cual todos estamos interesados. Tiene que ver con un joven que tenía una madre muy buena y amante. Este joven se enamoró de una muchacha impía. Esta muchacha, en todo su pecado, odiaba a la madre de este muchacho porque no podía ni siquiera soportar su presencia. No era porque la madre del muchacho la reprendiera, sino a causa del carácter y de la presencia de esta señora que era una reprensión para la muchacha. Y este joven estaba tan enamorado de ella, ya que ella era muy hermosa y él no podía dejarla, y le rogaba que se casara con él. Y ella le dijo, sólo con una condición, tú tienes que sacar el corazón de tu madre y traérmelo a mí. Bueno, este joven estaba tan enamorado de esa muchacha y tan desesperado que descendió a ese nivel tan bajo de llegar a cometer esa tarea diabólica. Él dio muerte a su madre, le arrancó el corazón y se lo estaba llevando a la muchacha, cuando en el camino tropezó y cayó, y ese corazón le habló a él y le dijo, «Hijo, ¿te has lastimado?». Amigo oyente, usted podría llegar hasta a bofetear a Dios hoy. Usted puede darle la espalda, puede blasfemar contra Él, puede tratarlo en cualquier forma que quiera, pero usted no puede evitar que Él quiera salvarle. Usted no puede evitar que Él le ame, porque Él ha provisto un Salvador, Él entregó a Su Hijo para morir, y el Señor Jesucristo quiere salvarle, Él quiere hacerlo, y Él puede salvarle. Solamente usted tiene que volverse a Él y recibir la salvación que Él le ofrece en Jesucristo. Las cosas no van a continuar como en el presente. Llegará el juicio. Usted y yo estamos viviendo en un mundo que se está dirigiendo hacia el juicio. ¿Pero qué podemos decir en cuanto al mundo que será? Bueno, sigamos leyendo aquí en el versículo diez de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro, que dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Hay cierta discusión en cuanto a si esto llegará a tomar lugar en la venida de Cristo a establecer Su reino, o al final. Nosotros estamos convencidos que el día del Señor comienza con la gran tribulación y concluyen con los mil años del reinado de Cristo, con esa breve rebelión de Satanás y sus ángeles, y luego el juicio del gran trono blanco. Y luego en Apocalipsis tenemos la introducción de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así es que nosotros creemos que esta es la forma en que sucederán las cosas. De modo que tenemos aquí esta declaración. Leamos una vez más el versículo diez. «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo». Y como explicamos anteriormente, ese es el sonido que hace una flecha o una espada al cruzar el aire. ¿Ha escuchado usted alguna vez la explosión de una bomba atómica? ¿Recuerda usted que hace ya muchos años atrás se experimentaba con las bombas, y uno podía ver por la televisión y escuchar el sonido que hacían? Ahora Pedro continúa en este mismo versículo diez diciendo, «Y los elementos ardiendo serán desechos». Amigo oyente, uno puede librarse de la materia, estos pequeños bloques para edificar, los cuales llamamos stoica, que es una mejor palabra que átomo, porque el átomo es algo que uno no puede separar, no puede cortar. Y ahora se ha comprobado que sí se puede separar el pequeño átomo, porque los científicos ya han logrado eso. Y luego tenemos la palabra «desechos». Aquí esta palabra significa que todo esto sencillamente desaparece, o sea que esta tierra en la cual vivimos, llegará a explotar como una gran explosión atómica. Creemos que desaparecerá en la nada. Siempre pensábamos que el Señor iba a sacarlo de adentro del átomo y usarlo de esa forma por algún tiempo. Bueno, cuando Él haga eso, ellos no podrán volver a desatarlo. Ahora Pedro continúa diciendo en este mismo versículo diez, «Y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Con esto se acabará el agua. Cuando una bomba atómica explota sobre el agua, toma los dos elementos que existen allí, el hidrógeno y el oxígeno, y ambos son gases que pueden ser muy explosivos, por cierto. Se nos informa que en ciertas clases de fuego en el presente, si se le arroja agua, sencillamente ayuda más al fuego. Por tanto, los bomberos y los que están combatiendo el incendio tienen que utilizar otras clases de sustancias químicas. Bien, las obras que en ella hay serán quemadas. Y en el versículo once continúa diciendo, «Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?». Los que se burlaban desean al principio que todas las cosas continuarían como habían estado desde el mismo principio, pero eso es un engaño, no conociendo del pasado. Y sin embargo, son los evolucionistas los que dicen tanto que ha sucedido una gran catástrofe en el pasado. Uno puede observar grandes montañas que fueron víctimas, podemos decir, de un gran suceso en la naturaleza. Sucedió hace mucho tiempo en el pasado. Y este es un juicio de Dios. Bueno, de eso es de lo que Pedro está hablando aquí. Y este Día del Señor es algo muy bien conocido para aquellos que han escuchado nuestro programa con anterioridad. Ya hemos visto que los profetas utilizaron la expresión «el día de Jehová». El Señor Jesucristo la utilizó también. Todos los escritores del Nuevo Testamento lo han usado. El Día del Señor es una expresión técnica. Comienza con las tinieblas, como dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Comienza con la gran tribulación y termina con una gran explosión atómica, este gran juicio sobre la tierra, cuando todas las cosas en la tierra serán quemadas. Y en medio de estos dos grandes eventos tenemos el período de la gran tribulación, la venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino, el reino milenario, la liberación de Satanás, la rebelión entonces, y luego su encarcelamiento final y el gran trono blanco del Señor. Y luego tenemos los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es lo que encontramos aquí. Y en este versículo once leemos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En vista de lo que ha ocurrido, de lo que sucederá y de lo que Dios va a hacer en el futuro, usted y yo, amigo oyente, no deberíamos estar a un lado sin hacer nada y quizá envolviéndonos en criticismo. Muy fácil es para el creyente el presente criticar a los demás, pero podríamos preguntar directamente, ¿qué es lo que usted está haciendo hoy para esparcir la palabra de Dios? Eso es lo importante, según podemos ver nosotros en esta hora, para cada creyente, para cada iglesia, cada pastor, cada persona miembro de una iglesia, preguntarse a sí mismo y decir, yo no estoy aquí para sentarme a juzgar, para juzgar al predicador. Y cada creyente, cada iglesia, cada pastor, cada persona miembro de una iglesia debiera decir, yo no estoy aquí para juzgar a los demás creyentes, estoy aquí para proclamar la palabra de Dios, para hacer algo positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer en conexión con esto? Bueno, escuche lo que dice Pedro aquí en el versículo doce. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Ese día se está acercando, amigo oyente. Él está escribiendo a los judíos de la dispersión, y él dice, aunque el rapto va a sacar a los creyentes de este mundo, las cosas de las cuales hablaron los profetas del Antiguo Testamento, el reino que viene a la tierra, ese gran juicio, tendrá lugar antes que el reino sea establecido en la tierra. Esta es una declaración muy notable, por cierto. Permítanos decirle, amigo oyente, que esta es una de las declaraciones más notables que usted pueda tener proveniente de un pescador del mar de Galilea. Ahora, no nos imaginamos que él haya pensado que el agua, el mar donde pescaba, se quemaría. Él no creía que todo eso sería desecho, que se fundiría. Y esos elementos, estos bloques de construcción que nosotros llamamos átomos en el presente, estos bloques que construyen el universo, estos van a ser derretidos completamente. Desatados es la palabra que se utiliza. Esa energía que se encuentra en el átomo será desatada, será suelta. Los hombres al hacer eso han sido capaces de producir una pequeña bomba que puede hacer cosas tremendas, por cierto. Y los mismos hombres están tratando de soltar esa energía, porque usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo al cual se le agotan los materiales. Dios había preparado esta tierra, Él había colocado suficiente petróleo en ella cuando la hizo y puso alimentos suficientes allí. Era como un gran supermercado. Pero vinieron los hombres y prostituyeron la tierra. Ellos han contaminado la tierra y están comenzando a usar todo lo que Dios ha almacenado y todo lo que Dios ha colocado en esa bomba de gasolina. El hombre se está alarmando, pero aún existe un potencial tremendo de energía en el pequeño átomo. Y, amigo oyente, cuando Él destruya esta tierra, va a hacer algo realmente tremendo. Ahora escuchemos lo que Él nos dice. Él se va a referir a aquello que está en el futuro. Sencillamente porque esta tierra vaya a ser destruida, no quiere decir que Él ya no tenga nada que ver con ella. De la misma manera en que la tierra fue juzgada en el pasado, será juzgada en el futuro, pero la tierra continuará como tal. El versículo trece de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro nos dice, «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». No tenemos mucho tiempo para predicar esta verdad que encontramos aquí. Una tierra nueva en la cual mora la justicia. La justicia no mora en la tierra en el presente, amigo oyente. No está en casa en esta tierra, no está en casa en las grandes capitales mundiales, no está en casa tampoco en su propia ciudad, y usted puede ser testigo de eso. Pero la justicia morará en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo que Shakespeare describió de la siguiente manera. Los tiempos están dislocados. Ahora eso lo describió en Hamlet. Pues bien, si los tiempos están dislocados, algunos poetas muy elocuentes, por cierto, se han elevado a alturas indecibles, y creemos que han representado mal las cosas. Por ejemplo, el poeta Browning dijo, «La alondra está sobre las alas, el caracol sobre el espino. Dios se encuentra en el cielo, y todo anda bien por el mundo». Bueno, nosotros no estamos completamente de acuerdo con todo esto. Si bien la alondra puede estar sobre las alas, el caracol se encuentra en el espino, y en efecto, está en nuestro propio patio, y Dios también está en el cielo, pero las cosas no andan bien por el mundo en el presente. Me encanta saber que existirá otro mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra que vendrán. Siempre es bueno cuando uno puede cambiar una cosa vieja y tener una cosa nueva. Y Dios tiene algo nuevo para esta tierra, y nos agradará mucho cuando eso llegue. Será una tierra maravillosa, porque será una tierra donde morará la justicia. Eso es lo que la va a caracterizar. Notemos ahora la advertencia que se le da a los creyentes aquí en el versículo catorce. «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz». Es decir que nosotros debemos vivir una vida santa aquí. Eso indica una vida separada para Dios. Amigo oyente, después de todo, ¿qué es lo que vale la pena realmente en esta tierra hoy? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Es usted un creyente que produce, que se está dirigiendo a un objetivo que vale la pena? Alguien quizá diga, «Bueno, yo voy a tener una familia muy buena y eso es algo que vale la pena». Otra persona quizá diga, «Yo quiero vivir bien, quiero educar a mis hijos, y eso también es algo que tiene valor». Todas estas cosas tienen valor, pero en realidad, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Es el vivir para Dios? Y si usted vive para Dios, todo lo demás es secundario, y nosotros no debemos preocuparnos por eso. Ahora, en el versículo quince continúa diciendo Pedro, «Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito». Esta es una espera muy paciente. Es necesario hacer una adaptación mental a la situación mundial presente, y no necesitamos alarmarnos hoy. Dios está en su cielo. Las cosas no andan bien en el mundo, pero Él las va a hacer andar bien algún día. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento, y no sólo eso, sino que Pablo escribió de eso también. En el versículo dieciséis continúa Pedro diciendo, «Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición». El apóstol Pablo escribió en las Escrituras, aunque algunos de ellos no quieren admitirlo. Él dice que Pablo habló de cosas difíciles. Y según nosotros, Simón Pedro también escribió bastante bien aquí. Ahora, en el versículo diecisiete dice, «Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza». Aquí tenemos algo que debemos conocer hoy, amigo oyente. No debemos ser creyentes perezosos, sino que debemos aprender de la palabra de Dios. No hay atajos que podamos tomar, no hay ningún curso que dure sencillamente una semana para aprender, no hay ningún pequeño programa que usted pueda tomar y que vaya a cambiar y a revolucionar su vida. No hay ningún camino fácil. La forma de hacerlo, la única forma de hacerlo, es conociendo la palabra de Dios. Y no nos referimos a conocer unos cuantos versículos de las Escrituras que usted pueda usar cuando le conviene, sino que Pedro nos dice en el versículo diecisiete, «Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza». Debemos ser creyentes firmes. Pero aquí él tiene un mensaje en el versículo dieciocho donde nos dice, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén». Amigo oyente, nosotros debemos conocerle a Él. ¿Sabe, amigo oyente, lo que más necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es pasar más tiempo con el Señor Jesucristo, no sencillamente un momento, sino toda una eternidad con el Señor Jesucristo. Este es el pensamiento que presenta aquí el apóstol Pedro. Bien, llegamos hacia el final de nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Ha sido una epístola, por cierto, maravillosa, algo que no pudiéramos imaginarnos con solamente dar una mirada superficial a este hombre del mar, a este pescador del mar de Galilea. Pero Dios lo usó de una manera tremenda para entregarnos un mensaje poderoso.